aquí estamos escuchando todo, estamos leyendo todos los saludos y César nos dice Martín en tu clase de Instagram Stories apliqué la estrategia e hice mi primera venta, excelente César pues muchísimas felicidades y por eso es que hacemos nosotros estas clases gratuitas para aportarles muchísimo valor y para poder enseñarles a ustedes a generar resultados y a generar ingresos así que muchísimas felicidades César a seguir tomando acción y la clase de hoy te aseguro también te va a ayudar a generar más resultados por aquí dice Carla desde México, buenísimo Jerkson, saludos desde Guatemala Giovanna, Calcina Vargas dice saludos desde Bolivia, Gerald D dice saludos desde Ecuador, Paraguay Vilma, David, estas clases tienen que ver sobre Hotmax, bueno en parte sí, Joan dice desde Cali, Colombia, Gerald D, wow hola dice Oriana hola dice Leidy, hola dice Hugo hola dice Sandra, Fernando Mónica, Daniel, wow familia, usuario hola Dan, soy primera vez que ingreso al Zoom soy de Perú, buenísimo desde Panamá, dice Coralia Huawei P Smart, Delmi wow, familia de verdad muchísimas personas en vivo Asus, William wow demasiadas personas familia realmente muy feliz Karen, Saúl Roxana, Roxana Roxana, Vicky, Roxana nuevamente Seborplay, Oli Hilda dice, o Abigail dice hola, ¿cómo estás Abby? Hilda dice desde Bronzeville, Texas Bronzeville, Texas wow, qué bonito a muchos le está pidiendo acceso Jazz bueno déjame ver aquí porque yo le puse la clase en este caso de forma de forma totalmente abierta ¿sí? entonces déjame ver un segundo a ver si hay alguna configuración adicional que tenga que hacer estoy entrando a las reuniones y editar reunión bueno, ya no puedo editar reunión pero en el caso estén pidiendo un ID ¿ya? o en el caso les esté pidiendo un ID se los voy a enviar al grupo de WhatsApp al grupo de Telegram perdón si solicita ID para el Zoom es el siguiente ahí lo estoy enviando ¿sí? Jazz porfa envíaselos ahí excelente y por acá también se los paso por si les pide ID no sé pero por si por si les pide ahí está buenísimo mi primera vez desde Bolivia dice Ismael excelente bueno familia entonces vamos a empezar la clase de hoy sin más ya vamos a tener una bienvenida muy calurosa 8 y 7 de la noche aquí en bueno ahorita estoy en México aquí en México y vamos a empezar con la clase entonces empezamos a grabar aquí bien vamos a ver listo voy aquí compartir pantalla ahora sí buenísimo bien familia entonces empezamos con la clase el día de hoy que es descubre cómo generar por lo menos al menos 100 dólares diarios con Facebook ¿sí? ese es el tema de la clase del día de hoy voy a aprovechar aquí para silenciar algunas pestañas que tengo abiertas que están sonando vamos a ver listo excelente bueno familia realmente pues muy feliz y vamos a empezar con con la clase buenísimo listo familia empezamos el día de hoy ¿sí? cómo generar 100 dólares diarios con Facebook ahora sí descubre cómo ganar 100 dólares diarios con Facebook y esta clase es auspiciada lógicamente por nuestro programa hay pro afiliados por nuestro programa por nuestra comunidad hay pro afiliados en la cual ya somos muchísimas personas que estamos aprendiendo cómo generar ingresos cómo generar resultados simplemente con lo que tenemos aquí ¿sí? y con lo que vas a aprender el día de hoy por eso estás aquí en la clase y número dos con otra herramienta que es muy importante pero que actualmente está al alcance de todos ¿y cuál es? internet nada más únicamente necesitas internet internet y necesitas conocimiento habilidades que tú vas a aprender y la vas a tener aquí ¿sí? y son las habilidades que te vamos a estar enseñando bien entonces empezamos y le voy a hacer para empezar una pregunta ¿no? y es la pregunta que me gusta siempre realizar al inicio porque quisiera en este caso preguntarles y saber sobre todo ¿para qué actividades ustedes utilizan Facebook? ¿para qué actividades ustedes en este caso entran a su red social de Facebook? les voy a poner aquí algunos ejemplos pero hagamos una lista escríbanme aquí abajo para postear imágenes para conversar con amigos con familiares para ver lo que está haciendo mi amiga mi amigo para distraerme para aprender porque en Facebook también hay bastantes videos para ver deportes para ver videos de Facebook no sé novelas no sé comentenme aquí abajo ¿para qué es que ustedes utilizan Facebook? para distraerme dice Jenny Roxana dice quiero hablar con mi familia memes ver videos usar memes entretenimiento para comprar dice Jazz buenísimo Roxana dice para comunicarme para distraerme para ver videos dice Kelly Carla dice distraerme y ver todo lo que publica la gente ver videos de cocina dice Janet ver noticias pura distracción aprender marketing y ventas online buenísimo ver estados comprar de Marketplace publicaciones videos noticias para ver la Eurocopa y la Copa América bro a veces yo también lo he usado para eso ¿sabes? a veces lo utilizo porque bueno desde aquí no puedo ver los partidos de Perú por ejemplo solo distracción ver videos ver videos de cocina distraerme noticias fotos de viajes distracción buenísimo publicar fotos excelente entonces muy bien gracias por haberme comentado todo ello y si hacemos una lista de todas las preguntas todas las respuestas que ustedes me han brindado vamos a ver aquí antes lo usaba para ver memes ahora lo utilizo para trabajar con el marketing excelente Daniel buenísimo buenísimo a eso vamos vamos a ver aquí vamos a usar lista bueno muchos lo han dicho conversar con la familia subir estados ver lo que están haciendo los amigos distracciones en general subir fotos y videos y a la vez ver fotos y videos conversar con amigos si es lo más normal y está bien no hay ningún problema pero si está bien pero qué pasaría si por un momento yo les digo que están a unos cuantos estados en este caso están a unos cuantas a unas cuantas acciones que van a hacer dentro de su facebook de poder ganar literal mucho dinero si bastante muchos ingresos y para no volar y para no ir por así decirlo muy lejos les comento lo siguiente si normalmente ustedes podrían estar ganando por así decirlo 50 100 200 dólares al día utilizando facebook si y es totalmente real aquí no estoy diciendo wow te vas a ganar 1000 2000 5000 dólares en un solo día cuando estás empezando quizás en un cierto momento sí pero para empezar dime a quién no le vienen bien 50 o 100 dólares al día escríbeme aquí abajo a quién no le viene bien 50 o 100 dólares al día yo creo que a todos sí y pues quiero pedirle un favor a darwin creo que se llama aquí bueno me está dejando buscar darwin y dariela parra porque están haciendo algunas algunos dibujitos quizás sea su hijito o un pequeño que tengan en la casa que está dibujando por favor para que le digan listo entonces vamos a ver aquí que me responden yo quiero yo lo deseo dice miriam álvaro dice por supuesto 100 dólares todos los días sería excelente a todos me vendría excelente yo quiero para mí perfecto dice Ismael excelente o sea es que a quién no le vienen bien 100 dolaritos 50 dolaritos diarios así sea 5 así sean 20 lo que sea todo lo que sean ingresos extra ingresos adicionales para nosotros realmente es fenomenal porque nos permite cumplir sueños recordemos que el dinero generar más ingresos es igual a tener más prosperidad en nuestras vidas ¿sí? a tener más ingresos a tener más prosperidad y a poder cumplir más nuestros sueños y ayudar a más personas bien continuemos continuamos familia con lo que viene y vamos a ver la pregunta rápida para continuar ¿me creerían? ¿sí? yo sé que quizás en este momento por lo que les he dicho entre ganar 20, 50, 30 100, 90, 80 dólares al día para empezar quizás ustedes digan wow o sea ya muéstranos cómo ¿sí? cómo se hace o quizás no me terminen de creer pero yo les digo lo siguiente ¿sí? familia espéreme ¿por qué al final de la clase? ¿sí? yo les digo que ustedes es muy probable que terminando la clase ustedes puedan aprender a generar esos resultados ¿sí? tan solo quédense hasta el final de la clase y quiero hacer algo muy interesante que no he hecho en otras clases ¿sí? que no he hecho en alguna otra clase y es lo siguiente ¿está bien? y es lo siguiente si en esta clase si ustedes familia que están aquí en esta clase que ya por estar aquí nada más han sido súper afortunados y realmente agradezcan a la persona que nos ha invitado y de mi parte también a los que he invitado realmente han sido muy afortunados de poder entrar porque hay personas que se están perdiendo de esto hay muchísimas personas que no están aquí y no van a aprender lo que ustedes van a aprender en primer lugar valorar eso ¿sí? y ser personas comprometidas comportarnos como personas comprometidas y no como personas siempre lo menciono que solamente estamos buscando a ver qué es lo que hay por ahí ¿no? como personas curiosas sino personas comprometidas que se quedan hasta el final y voy a hacer algo loquísimo que no he hecho antes si en esta clase ¿sí? cuando yo haga preguntas si es cuando haga consultas veo por lo menos miren hay 235 personas en vivo si veo que por lo menos hay aproximadamente no sé la mitad ya 50 o 100 personas que están respondiendo a las preguntas que yo haga en cierto momento y están súper animadas súper activas y con ganas de aprender sobre todo y comprometidas pues al final de la clase voy a hacer algo loquísimo ¿sí? solamente si es que en este momento me demuestran que están comprometidos con sus resultados al final de la clase voy a hacer algo súper súper loco ¿está bien? voy a hacer algo increíble ¿está bien? ¿les parece o no? ¿les parece? pero primero quiero saber si ustedes están comprometidos buenísimo excelente entonces vamos con ello familia continuemos antes antes de continuar me encantaría capturar hacer una captura de este momento porque cada momento que nosotros vivimos en nuestra vida de familia es especial entonces quiero hacer aquí una 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 imagen para postearla para que todas las personas sepan que aquí la persona que no está se está realmente si no está en este momento es porque lamentablemente no va a poder aprender ¿sí? y quizás la invitaron y se lo perdió o quizás no tuvo la oportunidad de que le pasaran el link pero con esta imagen voy a hacer que muchas personas nos pidan información para que en la siguiente clase puedan participar ¿sí? buenísimo entonces nada continuemos ¿dónde nos quedamos? ahora sí les voy a mostrar el paso a paso exacto que ustedes tienen que realizar y les expliqué que lo íbamos a hacer con Facebook ¿verdad? ¿sí? con Facebook entonces en este momento voy a compartir esa pantalla ¿sí? de mi de mi de una de las cuentas de Facebook que tengo y les voy a compartir cuál es esa estrategia que nosotros realizamos todos los días para que haya muchísimas personas siempre interesadas en poder en este caso en pedirles cosas o en este caso hasta pedirles a ustedes información sobre sobre lo que ustedes estén comercializando o vendiendo así que les va a ayudar muchísimo y les voy a explicar no solo eso sino que les voy a explicar cuál es también el modelo de emprendimiento que nosotros realizamos y la plataforma en la cual ustedes se pueden afiliar de forma totalmente gratuita la cual ustedes pueden acceder de forma totalmente gratuita ¿sí? prácticamente solamente ustedes necesitan como les dije internet y esto de aquí que van a aprender hoy entonces dos cosas que vamos a aprender hoy la estrategia ¿sí? y número dos nuestro modelo de emprendimiento vamos con ello voy a empezar a compartirles aquí la pantalla creo que lo tengo por aquí aquí está aquí tengo un Facebook listo este es uno de los Facebook ¿sí? ahora en este momento vamos a hacer algo muy chévere para todas las personas que están en vivo que están aquí comprometidas antes de empezar vamos a ver por aquí quisiera que empecemos a vamos a ver por aquí si sale listo ¿qué compartamos esta imagen? ¿qué les parece? compártanla para que de esta forma muchas personas sepan que ustedes están comprometidos con sus resultados y están aprendiendo muchísimo más entonces voy a dejar aquí esta pantalla unos minutos unos segundos y ustedes le toman una foto ¿sí? y nos etiquetan me etiquetan a mí en Instagram y etiquetan a la persona que te ha invitado lo voy a poner por aquí nuevamente entonces ¿qué es lo que vas a hacer con esta imagen? vamos a ver aquí vas a etiquetar a la persona voy a poner por aquí etiquetar a la persona que te ha invitado etiquetar a la persona que te ha invitado ¿sí? y lo vas a poner en tus historias y también bueno ahí te voy a poner mi Instagram para que me etiquetes de esa manera yo voy a repostear ¿sí? todas estas imágenes y tú vas a salir también en las historias para que sepan que tú has sido una de las personas que ha participado de esta clase gratuita ahí te lo voy a dejar recuerda a Martina.marketer y a la persona que te ha invitado en primer lugar a la persona que te ha invitado a esta clase porque se tomó el tiempo de poder invitarte excelente entonces ahí está esa imagen o cualquier imagen que vayamos o cualquier procedimiento aquí que vayamos explicando tú lo tomas y nos etiquetas excelente ahora sí te voy a compartir vamos a Facebook ¿sí bien? vamos a Facebook y la estrategia que vamos a aplicar el día de hoy estoy seguro que no necesariamente tú la has utilizado ahí la voy a poner en el chat para todos para que todos la puedan ver ya la persona que te invitó y la persona que te invitó por favor en su grupo donde pueda que ponga ahí su Instagram también para ser etiquetado excelente entonces familia yo les quiero hacer una pregunta ¿sí? una pregunta más para ir con todo ¿ustedes han escuchado hablar de el marketplace de Facebook o lo han utilizado en algún momento o o más o menos ¿qué conocen ustedes de Facebook? coméntenme aquí lo voy a compartir ¿ustedes han escuchado sobre el marketplace de Facebook? se los voy a poner por aquí coméntenme quién ha escuchado perfecto yo lo estoy usando si es para ventas se venden productos físicos yo no he escuchado si se utiliza bien yo no lo utilizo yo lo utilizo nunca no había escuchado de eso dice Paulina sí yo sí sé para comprar cosas excelente sí para comprar cosas yo no he escuchado dice Natalie yo no dice Annie sí yo sí Graciela dice que sí excelente yo sí he escuchado pero no lo he usado sí 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 yo no lo he escuchado dice Saúl Edwin sí yo nunca dice Asus yo para para comprar para comprar cosas sí la uso la uso mucho para comprar cosas bien yo no dice Kimberly buenísimo bueno bien entonces el día de hoy les voy a enseñar a ustedes está bien lo siguiente algo que realmente es muy potente y que es capaz de poder cambiar sus resultados ustedes me han comentado aquí casi el 50% de las personas que utilizan Facebook para lo siguiente que utilizan Facebook para comprar cosas sí para comprar cosas y en este caso lo que estás haciendo que no está mal pero lo que estás haciendo es utilizar Facebook ¿para qué? para gastar tu dinero ¿está bien? para gastar tu dinero para prácticamente gastarlo y no lo estás utilizando en este caso para para generar más ingresos prácticamente estás utilizándolo como un pasivo algo que te saca dinero algo que te quita dinero del bolsillo y no que te hace generar ingresos ¿sí? entonces vos estamos poniendo un mensajito listo entonces eso que te quita dinero pero ahora el día de hoy te voy a enseñar cuál es la estrategia con la cual tú vas a hacer que gracias que gracias al marketplace a ti te entre dinero que te paguen a ti que tú tengas ingresos que tú generes resultados ¿sí? y luego te lo voy a explicar paso a paso tal como realizo y tal como he tenido resultados y tal como vas a generar resultados sí o sí ¿está bien? así que no te pierdas realmente esa estrategia paso a paso vamos con ello te voy a mostrar en este momento cómo es que lo vas a utilizar bien entonces voy aquí compartir la pantalla ¿me siguen? ¿me están siguiendo? ¿sí? primer paso vas a ingresar a tu Facebook ¿está bien? puedes ingresar a tu Facebook desde la computadora si quieres desde el celular también ¿sí? aquí estoy mostrando un celular puedes ingresar desde la computadora puedes ingresar desde el celular desde donde quieras desde donde gustes igualmente vas a poder hacer la estrategia yo cuando estoy en la computadora pues la hago de la computadora y cuando estoy en el celular la realizo desde el celular ¿sí? no hay ningún problema ¿por aquí qué nos dicen? con toda dice Ángelo buenísimo sí nos dicen sí excelente se ve un poco pequeño dicen por aquí ay bueno no te preocupes voy a ver si aquí agarrando un poquito el zoom de la pestaña creo que ahí ahí está ya aumenté un poco mi pestaña de Facebook sí dejen guardada la clase dice Alejandra Alejandra sí la vamos a probablemente se grave pero yo te recomiendo estar aquí porque si estás aquí y te quedas hasta el final puede haber una sorpresa puede haber una sorpresa súper genial dependiendo de cómo va la interacción y si las personas están activas excelente ahora sí continuemos entonces paso número 2 paso 1 es entrar en Facebook paso número 2 es el siguiente vas a ir a la parte izquierda de tu Facebook y te lo voy a buenísimo Alejandra eso sí eso está genial vas a ir a la parte izquierda de tu Facebook y vas a ver que aquí dice Marketplace aquí dice Marketplace lo estoy señalando sí excelente bien nuevamente señalando aquí Marketplace luego de eso lo que vas a hacer es vas a darle click aquí donde dice Marketplace y de manera inmediata van a salir muchísimos mensajes muchísimas publicaciones de muchas cosas sí muchas cosas ropa casas terrenos plantas bicicletas fotos de ropa de mujeres ropa de hombres muebles camas dientes cremas para los dientes zapatillas cámaras máquina maleta transportadora de mascotas ropa para mascotas frutos sirimoyas todo lo que tú te imagines se puede vender en Facebook sí excelente todo 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 estás de tu cel excelente Giovanna perfecto continuamos mirando no no todavía no entres Giovanna familia solamente cuando le dije me siguen es porque ustedes vean el procedimiento que estoy realizando sí luego al final ustedes lo van a aplicar si no se pueden desconcentrar y no van a entender el paso a paso y recuerden que esta clave esta clase es muy posible que se grave más a veces puede ser que no que no que pueda haber algún detalle y no se grabe solamente lo grabamos como un respaldo familia coménteme aquí si se está viendo mi pantalla verdad coménteme si se está viendo mi pantalla por favor algunas personas me dicen que no bien si se está viendo buenísimo por favor enfóquense ahí en la pantallita ahí van a ver que si estoy compartiendo todo para que nadie se pierda esto miren más cosas cosas materiales airpods laptops impresoras laptops terrenos platos sillas todo ropa 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 y muchas más cosas bien en este caso la mayoría de personas está utilizando facebook para vender productos físicos para vender como ven ahí champús no recondicionadores capilares coca-cola latas carros eh que es esto de aquí como son como vitaminas habitaciones eh laptops celulares carros ropa zapatillas pero el gran detalle es que lo que están haciendo es vender productos físicos si cuando nosotros vendemos productos físicos y voy aquí a buscarles una presentación acerca de los productos físicos en una comparación si tal que ustedes lo entiendan cuando nosotros eh vendemos productos físicos cuál es la desventaja que nosotros tenemos que comprar primero un producto físico y luego de eso volver a revenderlo a un mayor precio si o sea siempre tenemos que tener stock eso se llama stock siempre tenemos que estoquearnos o tener la mercadería o la mercancía primero antes de poder venderla cierto el gran detalle con eso es que nosotros siempre siempre vamos a tener que comprar primero comprar cosas comprarlas sacar primero dinero de nuestro bolsillo ese es el gran detalle está bien vamos a tener que sacar dinero de nuestro bolsillo primero para luego poder venderlos y sacarle un margen entonces en este momento yo les voy a explicar algo totalmente diferente y es que les voy a explicar cómo ustedes van a hacer para poder promover lo que son los productos no físicos si no ahora van a aprender a promover productos digitales si productos digitales y ya les voy a explicar exactamente de qué va todo esto si dame un segundo que aquí se los voy a empezar a mostrar listo entonces solo quiero que les quede un punto claro y es el siguiente que los productos físicos son diferentes a los productos digitales porque en el caso de los productos digitales nosotros no necesitamos comprarlos si no necesitamos comprarlos solamente necesitamos afiliarnos a estos productos digitales está bien o no necesitamos comprar mercadería incluso o estos productos digitales puede ser que no necesitamos comprarlos como es mucho de los casos o simplemente que comprarnos una sola vez también luego nos podemos eh los podemos ofrecer y recomendar ilimitadas veces si y poder seguir generando y generando solamente por promover estos productos digitales yo te hago la siguiente pregunta ¿qué qué negocio realmente en qué negocio realmente tú prácticamente ganas el 100% porque vas a ganar todo no necesitas comprar miles de miles de productos físicos no necesitas comprar mucha mercadería prácticamente no necesitas no necesitas hacer toda esa gran inversión realmente es algo que te va a venir muy muy bien y eso es lo que te voy a explicar aquí en la clase porque en este momento justo veo que muchísimas personas están eh súper atentas y están entendiendo todo lo que estamos explicando realmente pues estoy muy feliz por ello yo creo como va todas las cosas como van las cosas hasta el momento yo creo que podemos hacer algo loquísimo y algo brutal al final de la clase ¿sí? ¿por qué? pues porque veo que todos ustedes familia están la verdad muy atentos y eso para mí realmente me da muchísima felicidad ¿sí? entonces ahora sí le voy a mostrar por aquí lo que les iba a comentar y es lo siguiente nosotros ya les expliqué acerca de Facebook aquí estamos en Facebook que esta es la estrategia ¿sí? esta es la estrategia que vamos a publicar a través del marketplace de Facebook vamos a ver aquí sus comentarios vamos a leerlos ¿qué dice por aquí? se ve bien listo con toda la actitud hoy será una bendición para nosotros dice Dinora Dinora realmente sí ¿está bien? simplemente el estar vivos el día de hoy y el poder estar aquí en la clase y la persona que te invitó y que te haya mostrado esto aquí realmente que te haya permitido y te haya dado enlace para que te puedas para que puedas acceder realmente eso ya es una bendición yo lo quiero hacer nos dice Yuli sin miedo al éxito dice Darling buenísimo Amber dice listo muy atento buenísimo entonces familia hagamos una pausa en este momento aquí de Facebook para poder mostrar este de aquí es Facebook es la estrategia es la plataforma con la cual vamos a hacer la promoción pero ahora quiero que les quiero comentar les voy a compartir pantalla para mostrarles de qué trata nuestro nuestro método nuestro lo que nosotros nuestro modelo de emprendimiento digital que nosotros realizamos para poder comentarles cuál es ese modelo de emprendimiento digital lo primero que tenemos que saber es qué es el mercado digital y nos vamos a dar cuenta que en el mercado digital quizás muchos de ustedes han visto que hay muchísimas oportunidades de generar ingresos ¿cierto? deben haber visto varias llenado de encuestas creación de aplicaciones bajarte aplicaciones recomendar aplicaciones ¿qué otra más? ver videos ver publicidad para que te den unos centavitos de dólares luego de eso otro negocio bueno que sale ¿no? otro negocio online las importaciones también otro negocio online que he visto son la de criptomonedas de forex multinivel y muchos otros negocios más ¿sí? y realmente todos estos negocios son buenos no digamos que no pero tienen un detalle que particularmente por ahí me dice ya me he metido y solo estafan dice Silvia en algunos quizás pasa eso Silvia no conozco cuáles son realmente ¿está bien? el detalle es el siguiente hay muchas oportunidades de negocio pero todas lo malo lo único que yo encuentro malo es que tienen una curva de aprendizaje muy larga o no son rentables son dos cosas o tienen una curva de aprendizaje muy larga o no son rentables ese es el detalle ¿sí? ese es realmente el detalle familia o ves como dicen aquí o conlleva mucho riesgo como dice Saúl muy buen aporte Saúl muy buen aporte Miriam también nos dice acá con BTC estuviste trabajando y pues te demandaban muchas cosas ¿no? te pedían muchas cosas para potenciar tu emprendimiento bueno sí me imagino o piden que sean cosas de membresías o muchos pavos no siempre resultan dice Oriana bueno familia pasa ¿sí? dos cosas que tienen estos emprendimientos que para aprenderlos hay que tienes que tomarte mucho tiempo en aprender números aprender varias cosas y lo otro es que a veces tienen mucho riesgo o son volátiles como que he comentado entonces en todo este camino de poder emprender en digital de aproximadamente dos años casi ya voy por esos dos años de cumplirlo el detalle es que también pasé por lo mismo pasé por varios modelos por algunos modelos y realmente pues no encontraba el correcto hasta que hace un año y medio aprox encontré el emprendimiento digital que considero que es el más simple para poder empezar y el más fácil para poder empezar ¿sí? con bajo riesgo ¿sí? alta rentabilidad y sobre todo una curva de aprendizaje muy rápida ¿a qué me refiero con eso? que tú en poco tiempo podrías aprenderlo y podrías estar generando resultados entonces vamos con ello ¿sí? te voy a explicar este modelo de emprendimiento se llama marketing de afiliados marketing de afiliados de productos digitales ahora te voy a explicar en las siguientes diapos ¿qué son los productos digitales? para que te quede un poquito más claro entonces ¿de qué trata el marketing de afiliados? para hacerlo sencillo el marketing de afiliados simplemente se trata de recomendar cursos digitales en este caso ebooks digitales productos digitales de expertos y por esa promoción que nosotros hagamos de esos productos digitales nosotros ganar una comisión así de sencillo y para eso he realizado un gráfico aquí para que tú lo puedas entender de una manera muy sencilla entonces empecemos ¿sí? aquí tiene un poquito de calor ¿sí? excelente entonces empecemos vamos a ver un poquito de los elementos y de qué se trata este gráfico está súper rápido y súper sencillo de entender en primer lugar en el marketing de afiliados hay un productor un creador o un experto es una persona que tiene un conocimiento sobre algún tema ¿sí? que conoce mucho sobre algo y esta persona decide hacer puede ser un curso online una conferencia online un evento online un seminario online una clase online o desea hacer un libro digital un libro online también lo puede hacer entonces cualquiera ¿sí? cualquiera de estos de estos productos digitales todo lo que se pueda recomendar en internet que sea de educación como por ejemplo clases online ebooks online todo esto diapositivas online todo esto que se pueda transferir por internet y se pueda consumir por internet se le llama productos digitales en ese sentido vamos a hacer un ejemplo aquí ¿sí? vamos a hacer un ejemplo en este caso vamos a ver lo siguiente buenísimo entonces digamos que el productor se llama José José es un experto es un psicólogo experto en poder recuperar matrimonios en poder volver a juntar a parejas que lamentablemente por algún problema que han tenido ¿sí? en la convivencia o algo así del matrimonio pues lamentablemente han tenido que separarse si están separados entonces ustedes saben que bueno es un proceso un poco complicado y no es fácil poder volver a juntar a las personas no es sencillo si no muchos si no no existirían los divorcios ¿no? pero en este caso si los hay y es por esa razón entonces José que es el experto en psicología crea un libro digital un libro donde pone todos los paso a paso que él en su experiencia de haber ayudado a muchas parejas anteriormente pues en ese libro verte o pone todas esas experiencias todos esos consejos ¿sí? muy sabios que él tiene para poder ayudar a parejas o esposas o esposos a poder recuperar ese matrimonio recuperar esa relación entonces José crea ese ebook y luego de crearlo lo va a subir a una plataforma o una página ¿sí? una página que está en internet una plataforma que está en internet llamada Hotmart que es totalmente gratuita y si ustedes prestan la atención familia y se quedan hasta el final yo les voy a explicar cómo registrarse de forma totalmente gratuita aquí a Hotmart donde no solamente hay un producto digital como este de aquí de salvar tu matrimonio sino que hay más de 30 mil productos digitales en español ¿sí? para que ustedes los puedan promover ¿está bien? les voy a explicar solamente si se quedan hasta el final de la clase ¿sí? y aparte si es que están siempre activos en las preguntas que voy a hacer posteriormente de momento pues está paradito el chat ¿por qué? para concentrarnos y para enfocarnos en la información bien entonces producto digital José experto en psicología y en unir y en recuperar matrimonios de parejas crea un ebook y lo sube a la plataforma de Hotmart y luego aquí venimos nosotros nosotros somos los afiliados digitales ¿qué es lo que hacemos? ¿sí? digamos en este caso el afiliado se llama Luis Luis es un afiliado digital va hacia la plataforma de Hotmart se ha creado una cuenta y luego va a hacer la plataforma de Hotmart y encuentra este libro digital ¿sí? y le llama la atención y lo quiere promover este libro llamado Salva tu matrimonio para siempre entonces él se afilia a este libro digital que tiene un valor digamos de 47 dólares o 39 dólares en este caso el valor es 39 dólares de ese libro digital y luego que se afilia a este libro digital genera lo que se llama su enlace de afiliado entonces ¿qué es lo que está haciendo en este momento? está generando su link de afiliado del libro ¿sí? entonces ¿qué va a pasar? luego de eso luego que genera su enlace especial su enlace personalizado para poder comercializar o promover ese ebook va hacia las redes sociales como lo ven aquí y genera lo que se llama tráfico o sea enviar su link a través de redes sociales eso se llama tráfico entonces lo envía a través de lo promociona en facebook whatsapp pinterest instagram tiktok google email youtube en todos lados en todos lados lo va a promover lo promueve a través de las redes sociales y pasa que ahí llega justo maría maría es una señorita bueno o señora que se ha casado ¿sí? se casó pero lamentablemente hace unas semanas tuvo que separarse de su esposo o sea un matrimonio que había empezado hace poco hace unos meses y ya se tuvo que romper ¿sí? y como ustedes saben familia pues pasa que a veces este tema de las separaciones matrimoniales para nosotros puede ser algo quizás si lo vemos por fuera puede ser algo simple o algo superficial pero hay personas a las cuales esto le afecta muchísimo o sea emocionalmente les toca muchas fibras dentro o los deprime emocionalmente o hasta a veces pasa cosas mayores como por ejemplo ustedes saben ¿no? el tema de 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 fragilarse uno mismo una misma o tal vez hasta cosas mayores como puede quitarse la vida y pasa a personas les pasa eso entonces en este caso pues María era una persona que quizás le tocó mucho el corazón el tema de haber roto con su esposo y ella vio justo esta promoción del libro salva tu matrimonio para siempre y lo que hizo fue y como lo vio de los posts de las publicaciones que había hecho Luis ella se anima vio la información del libro y la compra el libro a través del enlace de Luis y cuando compra a través del enlace de Luis pues pasa algo genial ¿sí? pasa algo súper genial y es que a Luis le llega una comisión por venta como esta que pueden ver ustedes aquí ¿sí? miren una comisión a su celular que dice venta realizada y así ¿está bien? y así es como les llegan las comisiones a todas las personas que generan ventas y generan resultados en este caso con la plataforma de Hotmart y con los productos digitales entonces no solamente llega una comisión así de bonita sino que también tiene un sonido increíble ¿cuáles se los voy a poner en este momento? cada vez que yo estoy seguro que tú después de la clase que vas a aplicar esto y cada vez que tú hagas una venta ¿sí? cada vez que tú hagas una venta a ti te va a llegar un sonido tan hermoso como este escúrselo aquí ¿sí? y quiero que cierres tus ojos un momento para que te concentres en este sonido en este sonido tan genial que estoy seguro que tú vas a tener que va a sonar muy pronto en tu celular de todas las ventas y las comisiones que vas a tener suena así ¿me entiende? este es el sonido y vívanlo ¿sí? este es el sonido que a todos nos encanta y a las personas que han podido tener estas ventas yo voy a ir aquí voy a abrir un poquito de chat familia a las personas que hemos tenido resultados como estos que ya hemos tenido ventas como estas dígame en este momento si no es algo increíble poder recibir todos los días este sonido de esta notificación porque este sonido más allá de ser una campanita una caja registradora significa nuestro esfuerzo y significa que nosotros estamos creando nuestros propios resultados nuestra propia riqueza totalmente online nuestros propios resultados nuestros propios ingresos online de una forma totalmente pues que requiere esfuerzo sí pero es sencillo como ustedes lo han visto el procedimiento es totalmente sencillo es ese ¿sí? es ese entonces vamos a ver aquí que comentan las personas que ya lo hemos vivido que ya lo estamos viviendo amén dice lo amo dice Glenda buenísimo me encanta dice Glenda excelente eh Natalie dice yo me siento me sentiría orgullosa de mí mismo este será mi sonido favorito dice Jenny genial dice Ronald me encanta la idea dice Saúl pronto lo escucharé dice Oscar el sonido del dinero dice Jazz buenísimo Temagui dice es lo máximo y Temagui tú ya lo has vivido lo sé sí tú te has unido hace poco te uniste hace poco a nuestra comunidad de de hay profiliados al programa eh y ya está generando resultados yo lo yo quiero que me llegue así dice Miriam yo sueño con ese sonido dice Beatriz Saúl pone unos diamantitos yo quiero dice Glenda Dios mediante dice Alexandra Alexandra así va a ser yo lo quiero escuchar pronto dice Juliana Gerald dice 100% espectacular el sonido dice Adán Miró ¿cómo estás? Magdalena dice yo quiero muy pronto nos tocará y sentir esa sensación dice Ismael eh yo pronto lo escucharé dice Osvaldo Osval Eduardo Norma dice yo lo voy a escuchar ojalá lo escuche pronto dice Vilma yo quiero iniciar dice Dinora excelente Dinora José Augusto dice hermoso buenísimo buenísimo yo quiero espero escucharlo por primera vez dice Sarai así va a ser Sarai me encanta la idea bueno familia pues muchísimos comentarios realmente wow increíbles comentarios realmente familia es este va a ser no va a ser tu futuro Manolo te aseguro que si tú terminas esta clase pues ya empiezas a realizar todo esto pues estoy seguro que va a ser un futuro pero muy cercano si muy muy cercano Omar dice es genial yo lo escucharé muy pronto amén dice Soledad familia yo solamente les digo una cosa en este momento si si ustedes están convencidos en este momento de que eso puede ser para ustedes porque miren lo están realizando muchas personas y aquí lo han escrito si muchísimas personas que ya lo han ido escribiendo lo han ido escribiendo acá que ya han generado sus resultados y el sonido es hermoso y que sueñan con ese sonido y realmente familia les digo algo si en este momento el mejor sonido dice Karen Chiscu ¿cómo estás? Karen excelente ya me estoy emocionando dice Giovanna todavía no lo he escuchado de su celular pero ya se está emocionando familia hagamos un ejercicio en este momento ¿sí? voy a parar aquí el chat un ratito para concentrarnos hagamos un ejercicio en este momento en este momento familia quiero hacer algo que nosotros en AI Profiliados pues vamos a venir realizando que es lo siguiente que es en este momento concentrarnos no solamente en sí el dinero es muy importante pero concentrarnos en que nosotros lo vamos a hacer ¿sí? así que en este momento te invito a que hagas algo rápido que va a durar unos segundos que cierres tus ojos donde estés y que digas yo voy a generar esa comisión nada más y que te imagines que está llegando esa comisión a tu celular y que estás generando esos resultados ¿sí? piensa por qué lo quieres hacer por quién estás luchando por quién quieres generar esos resultados ¿sí? y di yo voy a generar esos resultados terminando esta sesión voy a por todas ¿está bien? entonces espero que lo hayas realizado que hayas cerrado tus ojos hayas hecho eso porque eso va a mantenerte con esa emoción toda la clase y con todas esas ganas de poder seguir atendiendo y al finalizar tú lo puedas realizar ¿sí? excelente entonces continuemos ahora continuemos ¿está bien? entonces es súper sencillo ¿sí? es súper sencillo este procedimiento como lo has visto este modelo de emprendimiento digital que es el marketing de afiliados de productos digitales y quiero hacerles una pregunta para poder pasar allá directamente a la estrategia y es la siguiente díganme por favor si les ha quedado claro el modelo de emprendimiento digital del marketing de afiliados este pequeño diagrama súper rápido que hemos explicado comenta aquí en este momento si te quedó claro o si te queda alguna duda para poder solucionar para poder ayudarte ¿está bien? por aquí nos han dicho está claro bastante claro clarísimo muy bien mejor imposible muchas gracias muchas gracias ahí muy claro se entiende perfectamente dice Fernando me quedó claro sí muy claro muy claro claro por ahora dice Paulina todo claro me gusta mucho excelente como el agua súper claro emocionada nos dice aquí Reina Reina gracias muy claro en lo personal perfecto excelente por ahí estoy buscando alguna 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 duda si es que hay por ahí no pues a toda le está quedando muy claro entendido claro mil por ciento perfecto hay una aplicación para el celular dice Paulina sí la aplicación se llama ahora les voy a explicar no se preocupen ahora vamos por eso le entendí muy bien mil por ciento excelente excelente lo haré por mi esposa y mi hijo dice Saúl excelente Saúl mi bro de eso se trata de poder ver por qué nosotros estamos motivados para hacerlo hermano si te felicito bro te felicito por estar aquí en este momento lo hago por mi familia por mi familia dice Fernando Abregón buenísimo Ronald Camacho dice buenazo para el celular porque hoy creé mi cuenta en la computadora claro que sí por mi familia dice Karen lo máximo ahora te explico Pau como es ello igual lo puedes hacer desde la computadora desde el celular ningún problema en la aplicación solo es una aplicación para que te lleguen los soniditos de ventas por mi familia dice Karen yo lo haré por mis hijos soy madre soltera dice Eunice Eunice pues te digo una cosa Eunice en nuestra comunidad hay profiliados hay mamis que en este momento son mamis solteras y que por ello lo realizan y cada vez lo hacen muchísimo mejor y generan muchísimos resultados ¿sí? porque esa es su motivación no es como decir hey ya soy mamis soltera y tengo que hacer muchas cosas no sino es al revés ellas entienden que es al revés es tengo mi hijo quizás tengo que hacer muchas cosas pero es por él que yo saco el tiempo y por él por él o por ellos es que yo lo hago ¿sí? así que familia de eso se trata ¿está bien? de eso se trata de poder romperla de esa manera y porque me lo merezco dice José dice Orleivis Orleivis más información más información por mi hija dice Alejandra buenísimo listo familia entonces vamos a romperla ¿sí? Amy nos dice en este caso que lo quiere hacer porque tiene muchos dólares miles de dólares en deudas médicas de su hija y le quiere pagar todas las terapias Amy es posible ¿sí? y te lo digo porque una miembro de ahí profiliados ¿sí? lo realiza y con los ingresos que genera de ahí profiliados se paga sus propias terapias ¿está bien? entonces yo no te digo que es algo que simplemente me imagino que tú puedas realizar sino es algo que es totalmente tangible es algo que está pasando buenísimo familia entonces voy a hacer una pausa aquí un ratito en el chat porque tenemos que seguir tenemos que seguir tenemos que continuar si no la clase se va a hacer súper larga ¿está bien? y esta clase tiene que ser una clase precisa y al punto y práctica como nos gusta hacerlo en ahí profiliados bien entonces continuemos ahora sí ahora que ya entendieron el procedimiento ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? siguiente lo que tenemos que hacer es encontrar los productos digitales ¿cierto? si no ¿cómo encuentro esos productos? ¿cómo los promociono? si no los tengo primero si no sé dónde está el paso número uno que tienes que hacer bueno aquí ya hice una diferencia entre los productos físicos y los digitales ¿se acuerdan? hace unos minutos los productos físicos son toda esta ropa todas estas cámaras todo esto que se puede vender de forma productos físicos pero lo cual tú primero lo tienes que comprar para luego venderlo sacando un margen que es muy pequeño en cambio los productos digitales que están abajo como un libro como un curso tú puedes ganar una comisión muchísimo más alta ¿sí? porque como les dije los productos digitales se crean una sola vez y se pueden estar recomendando miles y miles de veces ¿sí? excelente entonces bien lo que vamos a hacer es ir a la plataforma de Hotmart en este momento yo les voy a explicar cómo ustedes van a crear su cuenta en Hotmart ¿sí? esta es la plataforma de Hotmart esta de aquí es hotmart.com y vamos a verlo ¿sí? en este momento vamos a verlo Hotmart es una plataforma súper segura incluso tiene unas oficinas inmensas en Brasil incluso cotiza en la bolsa de valores es una empresa muy grande en Brasil tal como Facebook como Google como Amazon que tienen oficinas grandes en Estados Unidos pues igual Hotmart tiene unas oficinas inmensas dentro de en Brasil ¿no? en Belo Horizonte de Brasil entonces tiene instalaciones tiene más de 11 años funcionando totalmente segura y sobre todo gratuita ya les voy a explicar cómo es que ustedes lo van a hacer entonces vamos a ir a Hotmart vamos a poner hotmart.com ustedes tienen que ingresar a esta página recuerden hotmart.com ahorita no ahorita tan solo apúntenla o guárdenla ustedes van a ingresar por ahí se sacó un poquito la garganta perdón ustedes van a ingresar ¿sí? al final tan solo aquí siganme el procedimiento por favor van a hotmart.com y luego lo que van a hacer es ir aquí donde dice regístrate le van a dar un clic si están en la computadora en el celular sale exactamente lo mismo van aquí donde dice regístrate luego de eso le dan un clic aquí en regístrate y automáticamente a ustedes les va a salir una paginita como esta en la cual les va a pedir que ustedes pongan su correo ¿sí? les va a pedir que pongan su correo y les va a pedir que pongan su nombre y creen una contraseña una contraseña que ustedes se acuerden ¿está bien? para que puedan acceder siempre a su cuenta luego de eso de poner su nombre su correo y crear una contraseña le van a dar aquí en vender productos porque nosotros lo que queremos hacer es recomendar productos luego pinchan aquí donde dice tengo conciencia de los términos y políticas y le dan en seguir y automáticamente cuando ustedes hagan eso lo que va a pasar es que ustedes ya van a tener una cuenta dentro de Hotmart ¿sí? ya van a tener una cuenta totalmente gratuita creada en la plataforma de Hotmart ¿bien? buenísimo entonces continuemos luego de eso que ustedes se crean la cuenta van a acceder a su plataforma de Hotmart como esta ¿sí? y luego de eso ustedes van a tener que completar simplemente sus datos personales aquí van a donde dice mi cuenta completan sus datos su nombre sus apellidos completos dónde están viviendo su teléfono TNI dirección todo totalmente exacto por favor porque lógicamente Hotmart es una plataforma totalmente legal y una plataforma en la cual nosotros vamos a asociarla con nuestro banco para poder retirar nuestras comisiones entonces si nosotros queremos que nuestras comisiones lleguen bien y asociarlas con nuestro banco lógicamente nuestros datos tienen que ser reales y una vez que nosotros agreguemos nuestros datos reales automáticamente ya nos va a poder llevar aquí automáticamente vamos a poder acceder aquí a mercados de afiliación es donde vamos a encontrar muchos e ilimitados productos digitales como estos que están viendo aquí productos de belleza curso de belleza curso de gastronomía monetiza tiktok autocad programa radio que es de inglés formación católica seminarios online desarrollo de inversiones reinventate summit actívate feed audiolibros que más glamping como negocio rentable negocio de las blusas 10 libros para hablar inglés y así miren curso virtual de marketing y ventas idea completa para ser un bartender auxiliar técnico en farmacia muchísimos pero muchísimos cursos online que ustedes van a poder encontrar estimulación del lenguaje para niños adelgaces en salir de casa autocuidado de la piel acné ponte fit en cuatro semanas muchas cosas ¿está bien? van a poder encontrar van a poder encontrar muchas cosas van a poder encontrar muchísimas cosas muchísimos cursos sobre todo que ustedes van a poder promover y lo general es que la mayoría de cursos a los cuales ustedes se van a afiliar es de forma totalmente gratuita ¿sí? miren como ven aquí cada uno de estos productos tiene un precio miren precio máximo 40 dólares y nuestra comisión va a ser de 21 dólares por venta entonces tomar en cuenta esto ¿está bien? estos son los precios de los cursos estos son los precios de los cursos por ejemplo este de aquí también adelgaces en salir de casa 97 dólares y por venta nosotros vamos a ganar 43.90 dólares como lo están viendo allí autocuidado autocuidado de la piel con acné 497 dólares y nosotros por venta vamos a ganar 268 ponte fit en cuatro semanas igual vale 7 dólares y tú te vas a ganar 2 dólares de comisión entonces vamos a darle clic aquí en ponte fit y luego ¿qué es lo que hacemos? vamos solo como ejemplo vamos aquí le damos en afíliate ahora y una vez que le damos en afíliate ahora aquí le damos en si quiero ser un afiliado y automáticamente ¿te acuerdas? que en el ejemplo te mostré ¿está bien? que Luis en el gráfico en este gráfico por aquí aquí está este aquí mira bueno este aquí no este en este gráfico recuerdas que te mostré Luis como afiliado digital va a generar sus enlaces entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento mira vamos a dar una vez que nos hemos afiliado vamos aquí donde dice ver links de divulgación y aquí donde vamos a encontrar nuestros links mira este de aquí es mi enlace personalizado ¿está bien? buenísimo entonces excelente este es el enlace que nosotros vamos a recomendar nuestro enlace nosotros cada vez que enviamos este enlace y la persona compra el producto compra el curso a través de nuestra recomendación de nuestro link nosotros automáticamente vamos a ganar la comisión que en este caso son unos cuantos dólares pero dependiendo del producto que tú elijas ¿sí? dependiendo del producto que tú elijas vas a poder generar la comisión excelente buenísimo listo entonces eso sería familia ¿sí? excelente entonces hasta el momento este es el emprendimiento que nosotros hacemos vamos a Hotmart seleccionamos un producto digital y una vez que seleccionamos un producto digital generamos nuestro enlace y ahora viene la parte en la cual nuestro emprendimiento digital lo vamos a conectar ¿sí? lo vamos a conectar con Facebook ¿está bien? lo vamos a conectar con Facebook entonces muchísima atención ¿sí? porque ahora lo que vamos a hacer es ahora que ya tenemos nuestro enlace lo que vamos a hacer es ir hacia Facebook para promover cualquiera de estos cursos digitales y lo vamos a hacer a través de la estrategia del Marketplace que les había comentado entonces voy a dejar de compartir aquí para compartir ahora mi pantalla en el Marketplace pero antes nuevamente quiero hacerles una pregunta y es si les ha quedado nuevamente a ver un segundo todo claro acerca del emprendimiento digital de la promoción de los productos digitales en Hotmart entonces voy a poner aquí en todos en público y comenten por favor si es que les ha quedado todo claro acerca de cómo entrar en Hotmart cómo registrarnos cómo generar un enlace ¿sí? ¿qué son los cursos digitales los productos digitales? bien ahí estoy viendo varias respuestas todo claro exactamente listo familia como se lo has dicho directamente al punto directamente al grano sin necesidad de sin dar mucha vuelta ¿no? todo directamente al punto buenísimo excelente gracias clarísimo listo familia que bueno nosotros en iProfiliados nos encanta ir y nos encanta siempre dar la información precisa ¿sí? y sobre todo muy técnico o sea muy paso a paso de todo lo que tienen que hacer práctica nosotros vamos a la práctica bien ¿qué más? ¿automáticamente se enlace en Facebook? ahorita vamos con eso ¿sí? las comisiones a la ir son en dólares el curso está en 40 dólares y por cada venta tú puedes ganar 20-25 dólares Jasmine dice Jasmine la plataforma de Hotmart es gratuita ¿sí? ¿cuánto se tarda en que vendan los productos? todo perfecto soy de Argentina me gustaría en las comisiones claro que sí ¿cómo hago si estoy bloqueado en Marketplace? Zora si estás bloqueado en Marketplace te recomiendo utilizar otro perfil crearte un nuevo perfil o si no un perfil de alguien de confianza que te pueda prestar no hay enlace que debe tomar ¿puedes repetir nuevamente cómo escoger el producto? claro que sí lo repito aquí ¿sí? lo que tenemos que hacer es ingresar crear primero nuestra cuenta en Hotmart voy a hacer un resumen rapidísimo crear nuestra cuenta en la plataforma de Hotmart que es totalmente gratis damos en regístrate llenamos nuestros datos bueno aquí está damos en regístrate llenamos nuestros datos aquí nombre, correo contraseña le ponemos en vender productos y le damos en seguir y automáticamente nosotros vamos a tener aquí nuestra plataforma ya de Hotmart ¿está bien? vamos a llenar nuestros datos personales y luego vamos a ir aquí a Hotmart este es Hotmart cuando te crees tu cuenta te va a salir aquí Hotmart vas a ver donde dice acá mercado y aquí es donde vas a encontrar todos los productos digitales gastronomía maquillaje dice Ryan se quedó sin señal y se perdió el registro en Hotmart bueno ahí te lo mostré ahí lo voy a mostrar no te preocupes si aún no tengo cuenta bancaria Hugo si vas a trabajar tanto en empresas o vas a trabajar en internet siempre necesitas una cuenta bancaria siempre siempre ¿sí? bien entonces ahora una vez que nosotros muy importante ya nos registramos en Hotmart lo que tenemos que hacer es lo siguiente ¿sí? lo que tenemos que hacer es lo siguiente ya nos registramos en Hotmart vamos a buscar aquí hay más de 30.000 productos digitales de todos los rubros de todos los nichos por ejemplo voy a volver a comentar aquí ¿sí? un ejemplo nada más ¿qué curso a ti te interesaría vender o recomendar? por ejemplo ¿de qué nicho? belleza salud deportes idiomas canto marketing baile cocina dime alguno de ellos agronomía no sé hay muchísimos vamos a ver aquí ¿qué nos dicen? salud cocina idioma belleza ¿qué más? belleza y salud bailes belleza maquillaje mecánica dice Juan buenísimo excelente inglés dice Natalie buenísimo familia entonces mire vamos a hacer lo siguiente ¿ustedes creerán que hay cursos de mecánica dentro de Hotmart? muchas personas cuando he hecho esta pregunta o de cuando he preguntado sobre nichos un poquito raros me dicen ¿cómo puede haber cursos de mecánica? si mecánica es algo muy presencial es algo pues muy no sé si me dejo entender es algo muy muy técnico que hay que hacer con las cosas ahí que con la moto o con el carro ahí pero mira vamos a hacer algo te voy a mostrar que en Hotmart hay cursos absolutamente de todo vamos a ir aquí donde dice buscar vamos a poner la palabra mecánica y le vamos a dar aquí en buscar y vamos a ver qué carga y mira como lo puedes ver aquí muchísimos cursos de mecánica manual del mecánico mecánica de motos mecánica de competición conozca su auto curso completo de diagnósticos mecánicos inicio a la mecánica de automóviles todo mecánica automotriz equipos GNC mecánica de motos VIP mecánica de motos teoría de aire acondicionada automotriz técnico auxiliar en mecánica automotriz diseño mecánico análisis técnico mecánico wow hay muchísimos cursos libros digitales todo lo que tenga que ver con el tema de mecánica entonces productos digitales para promover no les van a faltar en ningún nicho si en ningún nicho de mercado y entonces una vez que nosotros por ejemplo ya hemos buscado un nicho un curso que queremos promover o un libro que queremos promover lo único que vamos a hacer vamos a ver cuánto vale por ejemplo aquí me gustó este de acá técnico auxiliar bueno que este está a ver digamos este de aquí este de aquí mecánica automotriz o manual de instalación de equipos GNC también está bueno por aquí había uno de aire acondicionado que se veía muy bueno en realidad aquí está teoría de aire acondicionado bien entonces imaginemos que este producto nos interesa lo único que hacemos es le damos un clic por encima y luego vamos a ver que aquí hay un botoncito que dice afíliate ahora lo que hacemos es le damos un clic aquí donde dice afíliate ahora y automáticamente le damos en si quiero ser un afiliado y de esa manera nosotros ya nos hemos afiliado al producto paso dos tenemos que dar clic aquí donde dice ver links de divulgación y automáticamente ya tenemos nuestros enlaces este es nuestro enlace para promover mira este de aquí es este de aquí si cuando se lo compartamos a una persona bueno en este momento la página no funciona pero cuando nosotros compartamos este link a una persona automáticamente y esa persona haga la compra del programa a nosotros nos va a llegar la comisión y se va a ubicar aquí en nuestro saldo de hotbar y luego nosotros simplemente asociamos nuestra cuenta bancaria en dólares o en tu moneda local lo que gustes y automáticamente vas a poder retirar esas comisiones así que familia es así ese es nuestro modelo de emprendimiento digital ahora sí ya dos veces ya lo he vuelto a repetir entonces yo estoy seguro que con esto ya ha quedado súper súper claro ahora hay muchas formas de promoción de promover los cursos a través de redes sociales pero en esta específica hablamos de fail y yo les voy a explicar ya que vamos por exactamente una horita de de clase vamos a poder explicarles exactamente cómo es que lo van a hacer a través de facebook sí entonces bien les expliqué acerca del marketplace y ahora les quiero explicar cómo es que lo van a hacer ustedes cómo es que ustedes ya no van a pasar de ser compradores en el marketplace a ser eh personas que vendan y ganen dinero promoviendo cursos productos digitales sí digitales cursos online productos digitales online también vamos a hacer si me alcanza el tiempo hacemos dos ejemplos sí pero necesito saber si ustedes realmente quieren quieren aprender esta información sí vamos a ver si quieren aprender esta información si están motivados si vienen entendiendo todos si están apuntando están tomando notas y todo ello si nos alcanza el tiempo podemos hacer dos ejemplos y no vamos a tener que hacer solo uno sí pero de todas maneras los vamos a hacer bien bien explicado paso a paso excelente entonces por aquí nos dicen que sí quiero empezar a divulgar sí por favor con toda sin miedo al éxito tomando notas vamos con toda dale dale excelente familia de una vamos a ver paso uno entran a marketplace ya les expliqué cómo ingresar a marketplace sí lo único que van a hacer es van a su perfil de facebook y van aquí a la izquierda donde dice marketplace listo paso número dos lo que vamos a hacer es una vez que le vamos a inscribir a marketplace nos va a salir aquí el marketplace con todos los productos físicos carros champús cajas laptops celulares zapatillas ropa maquillaje todo pero nosotros como les había comentado en toda la clase vamos a promover productos digitales los cuales nos dan un margen de comisión muy pero muy grande buenísimo entonces mira lo que hacemos lo único que hacemos es lo siguiente vamos a darle clic ahora donde dice vender artículo aquí le damos clic vender artículo bien voy a darle clic acá vender artículo y miren y luego de eso aquí nos salen varias opciones artículo en venta vehículo en venta propiedad en venta oferta de empleo ninguna de las de las últimas solamente vamos a darle clic en la primera artículo en venta y le damos clic aquí artículo en venta bien ya le damos clic ya le dimos clic en artículo en venta ahora nos va a salir para poder hacer la promoción si y normalmente muchas como lo habían mencionado este de aquí se utiliza para productos físicos para champús para cámaras carros etc para muchísimas cosas sin embargo nosotros lo vamos a utilizar para promover lo vamos a utilizar para promover si en para promover productos digitales ahora si entonces lo que vamos a hacer primero es agregar una foto entonces imaginemos que vamos a promover y esto de aquí imaginemos que vamos a promover un curso o vamos a promover un curso que tenga que ver con no sé incluso como lo que estamos hablando puede ser mecánica automotriz puede ser de belleza puede ser de idiomas aprende inglés en poco tiempo de belleza aprende a automaquillarte rápido y de una forma súper profesional puede ser de de mecánica aprende a reparar tu auto para que no tengas complicaciones o aprende a reparar tu auto en siete días aprende todo lo que necesitas sobre mecánica si tienes un auto nuevo ¿me entiendes? muchas formas de poder hacer la promoción para eso nosotros lo que vamos a hacer primero es crear ¿sí? una imagen vamos a crear como una imagen vamos a crear un diseño y para eso simplemente vamos a ir a Canva ¿está bien? Canva.com es una página totalmente gratuita ustedes la van a poder ver por ahí la van a poder ver aquí que se las voy a escribir en el chat Canva.com y es esta miren Canva.com ustedes se crean una cuenta totalmente gratis y van a poder hacer diseños muy bonitos en minutos ¿está bien? entonces en este caso imaginemos aquí yo estoy haciendo la promoción de un curso de generar ingresos online de un curso de marketing ¿no? entonces ¿qué es lo que yo pongo aquí? atención estoy buscando personas para poder trabajar conmigo no importa si no tienen experiencia comuníquense a mi Whatsapp ese es un ejemplo si nosotros queremos promover un curso o un emprendimiento de generar ingresos y aquí mucha gente te va a llamar no te va a escribir por Whatsapp te va a mandar mensaje o te va a escribir al mismo Messenger de Facebook pidiéndote la información y ahí es cuando uno lo que hace es le escribe y le dice hola ¿cómo estás? gracias por comunicarte te voy a brindar no sé una clase gratis o te voy a brindar o te voy a brindar toda la información en unos minutos ¿no? y uno le empieza a explicar de qué trata y todo ello y si nosotros queremos digamos promover un curso que tenga que ver con con marketing digital con marketing de afiliados o simplemente perdón si queremos promover un curso de maquillaje por ejemplo lo único que hacemos es creamos una imagen aquí súper rápido miren crea tu propio negocio de maquillaje ahí está y aquí había un curso me parece aquí había un curso de maquillaje miren este de acá curso de automaquillaje entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? creamos nuestra imagen en Canva ¿y cómo la creamos? miren esta imagen yo la creé aquí mismo incluso pues puedo borrar todo y volver a hacerlo sin ningún problema es súper sencillo pero por tiempo quizás ahí me agarraron un poquito el tema del tiempo pero es súper fácil y súper rápido de hacer miren es tan solo escribir acá crea tu propio aquí está yo lo escribí crea tu propio negocio de maquillaje pones una foto yo esta foto la bajé de Google luego pones aquí un rectangulito vas aquí a elementos pones aquí un rectángulo lo mueves lo pones allí y pones aquí el texto curso online y luego pones acá un círculo y le pones aquí ahí está solo por hoy 25 dólares y ya está o puedes poner solo por hoy 35 dólares simplemente lo editas y luego de eso si quieres hacer variaciones de colores como aquí lo hice pues le cambias el color aquí al rectangulito le pones pues amarillo bueno amarillo no se ve muy bien le puedes poner este de aquí le puedes poner naranja 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 listo así de sencillo creas tu imagen ahora que es lo que haces simplemente voy a descargar la primera aquí descargas la imagen descargas la imagen le das aquí la descargas y luego de eso lo que vas a hacer es lo siguiente vas a marketplace vamos a marketplace listo aquí y luego que vamos a hacer es vamos a agregar las fotos aquí te pide te da te dice exactamente lo que tienes que hacer si todo sube tu foto el título el precio todo entonces voy a darle aquí a agregar fotos voy aquí a descargas agrego la foto y automáticamente ya voy a tener aquí la imagen ahí está así de sencillo luego de eso dice título aquí en título pues le podemos poner algo similar a crear tu negocio en maquillaje o si no le podemos poner le podemos poner un título más corto ¿no? por ejemplo le podemos poner emprendimiento emprendimiento o emprende ahora si ahí está o le podemos poner vacantes ¿no? ¿por qué? porque hay muchas personas que quieren aprender a hacerlo y como es un curso un curso tiene cupos limitados tiene vacantes le podemos poner vacantes en precio le podemos poner cero porque bueno no es un producto físico es uno digital o le podemos poner el precio real que es 39 o 25 25 dólares ¿cuál es el precio aquí? es 40 40 dólares entonces 40 dólares categoría de aquí muchísima atención porque aquí no necesariamente tenemos que poner aquí la categoría de ropa calzado un gerno si ponemos esa puede ser que nuestro anuncio un segundo ya está entonces ahora sí le ponemos aquí 40 en precio en título le podemos poner vacantes porque son como vacantes como cupos que vamos a recomendar recomendar de un curso un curso tiene cupos tiene vacantes vamos a poner el precio del curso que ya lo mostré que es 40 dólares y en la categoría como les decía como les venía diciendo no necesariamente tiene que ir ropa de mujer accesorio de mujer salud y belleza no no porque si nosotros ponemos uno de estos pues facebook va a pensar que es un producto físico pero no es un producto físico es un producto digital entonces nosotros podemos poner un una categoría que a mí particularmente me ha funcionado muy bien a veces me ha funcionado con varios y otras veces me ha funcionado con esta de aquí que es que va a funcionar muy bien antigüedades y artículos de colección ¿sí? antigüedades y artículos de colección también ha funcionado bien y con ese ahí no he tenido y se ha subido normalmente el estado le vamos a poner nuevo y en descripción nosotros podemos poner la descripción que nosotros querramos por ejemplo podemos ponerle eh únete ahora vamos a ver la tilde acá el teclado es diferente y está únete ahora únete ahora y empieza a generar ingresos con tu negocio de maquillaje otro puede ser vive de tu pasión vive del maquillaje es un ejemplo son ejemplos luego estos textos pueden cambiar ¿sí? listo luego de eso aquí en disponibilidad le ponemos publicar como disponible en estilo de decoración lo podemos dejar así tal cual vacío país de origen también lo dejamos ahí material no lo llenamos tampoco etiquetas de productos ahí lo podemos dejar vacío o podemos ponerle ahí algunas etiquetas ¿no? por ejemplo títulos maquillaje y lo separamos por comas belleza coma automaquillaje ¿cuál más? lápiz labial bueno cositas más o menos que tengan que ver con con maquillaje de mujeres hay cositas que no entiendo bien en realidad y no sabría exactamente qué términos poner pero ya podemos ir investigando y los ponemos o marcas ¿no? L'Oreal parece que es una así ¿no? así vamos poniendo listo luego de eso aquí viene la parte importante nosotros vamos a poner la ubicación ¿sí? nosotros vamos a poner una ubicación para que le llegue a personas que estén dentro de nuestro sector de nuestra área nuestra manzana o por ejemplo que se encuentren un poco más alrededor en este caso yo le puse Lima como ejemplo tú le puedes poner tu por ejemplo si estás en Estados Unidos le puedes poner Miami o le puedes poner Florida bueno Miami Florida ¿no? que es básicamente Orlando Orlando Florida también le puedes poner o le puedes poner Virginia o Virginia ahí está o le puedes poner o sea Atlanta o sea le pueden poner muchísimos eh la ciudad depende de tu ciudad o si gusta también puedes poner otra ciudad pero esta es por manzana esta es por por sectores que se que se va a mostrar tu anuncio que se va a mostrar tu publicación le voy a poner aquí Lima para hacerlo práctico luego es acá dice promocionar tras publicar nosotros también podemos adicionalmente pagar un poquito de publicidad para promoverlo no no lo hagan aquí no le prendan todavía ocultar amigos si tú quieres que tu que tu publicidad le salga a tus amigos que tu promoción le salga a tus amigos que te siguen en Facebook pues puedes prenderlo si no quieres que salgan simplemente lo borras y le va a salir a personas que no te conocen personas totalmente externas y luego de eso simplemente le das aquí en siguiente perfecto ahora te va a decir si quieres promoverlo también en grupos de Facebook te recomiendo que de momento no le des no le des a quien promover en grupos simplemente hazlo bueno aquí me sale todo de Cancún porque en este momento estoy en Cancún si pero a ti te van a salir más o menos de tu en este momento te van a salir grupos de ventas que están cerca de tu de tu de tu sector de tu ubicación y tú y si quieres también puedes aquí unirte a algunos grupos y lo promueves ahí también los publicas ahí también no hay problema en este momento para efectos de esta práctica yo no no la voy a poner no voy a poner aquí que se promocione en ningún grupo simplemente le doy en publicar listo le doy en publicar y luego de eso en unos minutos si ahí está bueno aquí le voy a encerrar y luego unos minutos acá dice aquí está en proceso de revisión si esta imagen está aquí en proceso de revisión luego unos minutos o unas horas esta promoción esta publicación ya queda en el marketplace totalmente activa y listo si y de esa manera luego va a haber muchas personas que nos van a inscribir al messenger o incluso acá también podemos poner como en la otra imagen que te mostré en la otra imagen yo puse mi whatsapp te acuerdas eh donde está acá bueno aquí no es voy a compartir otra vez un segundo aquí está listo entonces tú también puedes poner aquí tu número de celular para que la gente se contacte contigo por whatsapp yo lo puse aquí por ejemplo mira este es otro ejemplo si te estoy mostrando aquí dos ejemplos aquí es otro ejemplo en el cual tú puedes poner tu whatsapp para que se comuniquen contigo y te van a preguntar hey cómo se hizo el curso cómo es el curso y ahí tú le vas brindando la información y le vas diciendo bueno el curso tiene tanta duración son otras clases trata de tal y tal y tiene un valor de tal y en promoción solo por hoy vas a tener el descuento y vas a poder acceder por tal valor y de esa manera es como nosotros vamos a traer personas de forma totalmente gratis para que nos estén pidiendo la información y queriendo comprar nuestros productos ¿sí? nuestros productos digitales entonces excelente realmente ¿qué tal hasta este momento? coméntenme si les ha quedado todo claro aquí estoy coméntenme si les ha quedado todo claro si tienen alguna pregunta alguna consulta si todo está bien bien clarito ¿qué les ha parecido también? coméntenlo voy a ser muy feliz de poder aquí escucharlos a ver voy a escuchar leerlos más bien ¿qué nos dicen aquí? ¿qué nos dicen aquí? muy claro gracias brutal entendible todo claro buena explicación todo perfecto ¿qué nos dicen? ¿cuál es la aplicación para el celular? Paulina ahora vamos a la aplicación para el celular se llama Sparkle para que tienen tus notificaciones se llama así así la vas a bajar mira con esta app te van a llegar las comisiones se llama Sparkle esta de aquí Hotmart Sparkle esta la instalas pones los mismos datos que creaste en tu cuenta de Hotmart y de forma inmediata te van a llegar todas las todas las comisiones ahí cuando generes tus ventas ¿qué más? familia quiero ver aquí ¿qué tal? ¿qué les ha parecido? todo claro ¿me puede hacer de un servicio promoción de un servicio técnico? claro que sí Daniel también cuando te hablan por por DM o Whatsapp Jenny le envías tu link de afiliada que ya le explicamos cómo generarlo ¿te acuerdas? explicamos cómo generar el link y tú le envías por el mes y le dices aquí te brindo toda la información y le pegas ahí el enlace le pegas tu enlace para que la persona pueda ver toda la imagen para ver toda la presentación del programa toda la información ¿qué otras dudas? ¿qué otra consulta hay por aquí? a ver vamos a ver listo buenísimo excelente si lo compran te llega la comisión muy buena explicación dice María Reina ahí le expliqué todito ¿se puede vender algunos productos o solo un específico? Jade puedes vender todos los que gustes René mi bro buenísimo lo que comparte René es cierto tal como lo dice René el cliente interesado se pondrá en contacto con nosotros nos pedirá ahí la info y nosotros por el por el whatsapp o por el privado ahí le vamos a a brindar toda la información ¿sí? excelente ¿qué otras preguntas hay? Martín la vez pasada creador Saúl bro eso me lo comentas y lo vemos por ahí es un poquito raro quizás el productor no tenga abiertas las ventas ¿cuántas veces debo publicar? dice Jessica Jessica puedes publicar una vez al día o unas tres cuatro veces a la semana la categoría se pone la que tú pusiste si vas a vender productos digitales Lady yo te recomiendo poner o varios o poner antigüedades esas te van a funcionar bien hay cursos que piden tener en la universidad hay algunos programas que te piden eso pero la mayoría de productos de Oxana te piden no te piden eso simplemente te afilias de manera gratuita así como lo hice en el ejemplo lo pondré en práctica esta noche dice Jade buenísimo Yoma exactamente cuando te contacten ahí le brinden información lo pondré en práctica mi cuenta bancaria se registra después de la primera venta exactamente ¿puedo poner la cuenta bancaria de un familiar? Hugo bro no no bro si es tu cuenta tú tienes que poner tu cuenta bancaria y si no si eres menor de edad pues le creas una cuenta a un familiar tuyo mayor de edad y ahí que asocie su cuenta bancaria bueno excelente ¿qué pasa si no tengo Sparkle? lo descargas es gratuito lo descargas en tu celular puedo poner mi cuenta y moneda local José mi bro en realidad está en dólares ¿puedo comprarme y ganar? no, no, no no se puede hacer eso listo mañana lo pondré en práctica buenísimo ¿me puedo cambiar el nombre en Hotmart? sí Emilio puedes cambiar ahí editas tu nombre creo que se puede hacer la edición una sola vez familia entonces realmente estoy muy feliz de que les haya gustado muchísimo esta clase realmente pues es un placer y un honor poder haber estado estos minutos con ustedes y adicionalmente quisiera en este caso comentarles si me dan unos minutitos ¿sí? quisiera hacerles una de todo corazón una una recomendación ¿sí? una recomendación y es la siguiente quizás en este momento ya conozcas un poco del tema de Hotmart o quizás no o del marketing de afiliados o quizás no si es tu primera vez la primera vez que tú conoces sobre esto pues déjame felicitarte porque estás porque estás en este caso en un excelente en una excelente en una excelente capacitación un excelente lugar donde estás aprendiendo y vas a seguir aprendiendo todos los miércoles tenemos este tipo de clases en las cuales compartimos un poquito de un poquito de toda la información que nosotros brindamos ¿sí? ahora algo más familia algo más que es muy importante y es lo siguiente ustedes en este camino del marketing de afiliados ¿sí? van a encontrarse siempre con lo que me gusta mencionarlo de esta forma con dos caminos ¿sí? vamos a ver por aquí nosotros aquí están las comisiones miren estas son las comisiones ¿quién quiere motivarse con comisiones? ¿sí? miren por ahí me comentaron motívanos con tus comisiones con las comisiones bueno estas son las comisiones que ustedes van a poder generar ¿sí? ustedes van a poder generar estas comisiones acompañadas todos los días de estos sonidos todos los días generar estos resultados ¿sí? pero lo único que tienen que hacer es tomar muchísima de muchísima acción todos en esta clase me mencionaron y me comentaron ¿está bien? que van a poder que quieren aprender más y que quieren poner esto en práctica y yo les quiero preguntar algo muy importante ¿ustedes creen que es posible replicar todo lo que yo hice en esta clase? ¿es posible o no es posible para ustedes? yo creo estoy seguro que la respuesta es que sí ni siquiera tengo que leer pero estoy seguro que ustedes con toda esa explicación tan detallada y tan paso a paso estoy más que seguro que ustedes saben que lo podrían replicar de una manera súper sencilla si es posible claro que sí claro que es posible excelente y es cierto es totalmente posible que lo puedan realizar ¿sí? entonces ya no hay ninguna excusa de cómo van a poder generar estos resultados simplemente el detalle es que es totalmente real y totalmente posible y ahora quiero y ahora quiero comentarles algo muy pero muy muy brutal y es que ustedes como afiliados digitales en este momento y siempre me gusta mencionarlo así tienen dos caminos ¿está bien? tienen el camino largo en el cual ustedes van a seguir aprendiendo por su cuenta van a aprender de forma gratuita van a ver información y ese es el camino que realmente a veces ¿sí? a veces se torna un poquito complicado un poquito frustrante porque a veces puede ser que veas muchísima información en internet pero esa información no está estructurada y no tienes a alguien que te acompañe en ese proceso ¿está bien? a pesar tú sabes y ya te he mencionado que la plataforma de Hotmart es totalmente gratuita o sea que no necesitas no necesitas pagar membresías ni nada de ello ¿está bien? sin embargo sin embargo hay un detalle muy importante y es que tú también y es mi recomendación particular de todo corazón y es que tú también podrías optar por un camino llamado el camino corto lo que llaman el camino corto y en este camino corto ¿qué es lo que va a pasar? que tú vas a aprender en muchísimo menos tiempo recuerda que el marketing de afiliados tiene una curva de aprendizaje corta ¿está bien? pero tú en muchísimo menos tiempo vas a poder aprender todas las estrategias que necesitas para poder generar resultados con marketing de afiliados a eso yo le denomino el camino corto porque familia no nos digamos mentiras si estamos aquí aprendiendo si estamos aquí en esta capacitación pendientes hasta este momento ya una hora y media de clase pues estoy más que seguro y ustedes lo que quieren es generar los ingresos lo más pronto ¿cierto? ¿para qué es que queremos generar ingresos? para poder usarlos lo más pronto ¿cierto? lo queremos realizar lo más pronto eso es de eso se trata entonces tiene sentido este camino corto ¿sí? y entonces en este camino corto familia ¿de qué trata este camino corto realmente? y es mi recomendación personal el camino corto es que al saber que tú lo tienes ya prácticamente gratis el tema de la afiliación en Hotmart te puedes registrar totalmente gratuita tú puedes optar por algo más que es en este caso poder optar por un programa una capacitación un curso de capacitación en el cual tú puedas tener dos cosas que son muy importantes número uno la guía exacta y la estructura exacta de lo que tú tienes que hacer para poder generar resultados lo más pronto ¿sí? y lo segundo es que también tú vas a tener acompañamiento y de esa manera tú vas a poder tener y acortar esa curva de aprendizaje y tener tus resultados muchísimo más rápido muchas personas aquí me lo mencionan yo lo quiero hacer lo quiero generar ingresos por mi familia por mis hijos por estar orgulloso o orgullosa de mí mismo todos lo escribieron aquí entonces esta es la forma en la cual yo de corazón familia como ustedes saben que es de corazón esta clase que les hemos brindado esta clase totalmente gratuita prácticamente ya en este momento familia casi sin voz lamentablemente hoy tomamos tomando mucha agua ya se acabó aquí entonces prácticamente ahora voy a ir por agua pero prácticamente ya sin voz pero teníamos este compromiso de darles lo mejor de darles una clase de altísimo valor y en la cual les compartimos todo paso a paso sin guardar absolutamente nada y estas son clases que solamente damos a los alumnos de nuestro programa de ahí profiliados pero por esta vez quisimos sacar un poquito de ese conocimiento y dárselo a muchas personas de manera gratuita para que sepan que también hay una gran oportunidad y no solo eso sino también mostrarles la estrategia paso a paso y este camino corto es en el cual ustedes van a poder invertir en un programa en una capacitación de un valor realmente muy simbólico muy simbólico con el cual ustedes van a poder capacitarse y generar resultados muchísimo más rápido en ese sentido familia y con muchísima emoción de verdad de corazón ustedes pueden dar un siguiente paso está bien el paso número uno es llenar su mente con conocimiento especializado llenar llenar su mente de riqueza primero con conocimiento especializado y el número dos y el paso número dos es que ese conocimiento especializado se convierta en riqueza material y por ello hoy familia de corazón si les invito a que puedan formar parte de mi método nuestro método hay profiliados de todo corazón es una invitación para que ustedes puedan formar parte de nuestra familia de nuestra comunidad donde nos apoyamos todos los días donde además celebramos nuestros triunfos las las comisiones las ventas y los resultados que todos los miembros están teniendo todos los días miembros con muchísima emoción publica y llegó mi primera venta llegó mi segunda venta quinta venta llegué a mis primeros mil dólares y eso realmente poder compartir con ellos esa emoción de que les suene todos los días estas campanas estos resultados como el fenómeno que estoy poniendo ahora entonces es realmente emocionante entonces de todo corazón te invito a formar parte de nuestra de nuestra comunidad hay profiliados está bien en esta comunidad en el programa de capacitación que es un programa de capacitación que consta de video clases con los métodos explicados vas a aprender los cuatro métodos más efectivos para poder generar ingresos con marketing de afiliados y hotmail está bien en primer lugar vas a tener el bloque número uno que es inicia tu camino en este bloque número uno vas a aprender todo lo que necesitas saber acerca de la plataforma de hotmail si registro completar tus datos generar tus enlaces acortar tus enlaces y algunos trucos más muy importantes sobre la plataforma de hotmail que tú tienes que saber como afiliado digital profesional si en el bloque número dos viene el bloque de empieza la acción y aquí es donde voy a explicar muchas más estrategias que tienen que ver con el método orgánico el método orgánico son estrategias en las cuales nosotros hacemos promoción sin invertir en publicidad una de ellas es la que te expliqué hoy en el marketplace si la viste cierto paso a paso detallada en la cual no invertimos absolutamente nada totalmente gratuita para promover y hacer que las personas lleguen hacia nosotros preguntándonos sobre el curso sobre la capacitación en el bloque número tres tenemos subiendo el nivel que es el método manual pero quiero retroceder un poquito porque me he olvidado de una cosa en el bloque número uno este bloque este bloque este módulo de inicio de tu camino lo podrías estar terminando tranquilamente en un día si el bloque dos empieza la acción con el método orgánico tranquilamente en tres días ya puedes haberlo estudiado y ya podrías estar ya puedes estar conociendo cuáles son estas estrategias y hasta ahí van cuatro días el bloque número tres se llama subiendo el nivel y aquí es donde tú vas a explicar donde vas a aprender una estrategia llamada el método manual en la cual vas a poder invertir desde uno dos tres dólares diarios uno o dos dólares diarios tres dólares diarios en publicidad para que te lleguen muchas más personas ¿sí? muchísimas más personas es un método opcional pero también es muy bueno ahí te van a llegar más personas entre 10 y 15 hasta 20 personas al día preguntándote por tu por el curso digital que estés promoviendo este bloque lo puedes terminar tranquilamente en en dos días más en dos a tres días ¿sí? ahí ya van como siete días y por último tienes el bloque número cuatro en el bloque número cuatro tú podrías estar escalando vas a escalar tus resultados y aquí tienes dos alternativas para poder escalar tus resultados la número uno es el método automático en la cual hacemos publicidad ya con un poquito más de de nivel donde hacemos publicidad es de cinco dólares al día ¿sí? en la cual hacemos publicidad a página de ventas directa página de ventas y a veces a interactuar un poco con los clientes pero es más a la página de ventas directa ¿sí? y luego de eso por eso le llamamos el método automático que es un poco más automático semi automático y por otro lado tenemos el método de IPRO lanzamientos que es nuestro método en el cual ha habido muchos miembros ya que han podido lograr escúcheme bien esto mil dólares en veinticuatro horas ¿sí? y tenemos pruebas de ello y es súper genial entonces nosotros cada cierto tiempo estamos realizando cada mes aproximadamente cada veinte treinta días treinta y cinco días aproximadamente estamos generando lo que es un lanzamiento entonces nosotros tenemos nuestro propio método llamado IPRO lanzamiento nuestro método propio creado por nosotros del cual estoy realmente muy feliz en el cual digamos de la mano a los afiliados a las personas a los miembros de nuestro programa a que puedan generar el día de ese lanzamiento por lo menos mil dólares en veinticuatro horas y en la primera edición de la de nuestra estrategia IPRO lanzamientos que fue hace unos días hace unas semanas hubieron miembros que generaron sus primeros quinientos sus primeros cuatrocientos sus primeros seiscientos sus primeros mil dólares otros lograron sus primeros novecientos y tantos ahí rozando rozando a los mil dólares otros miembros setecientos dólares otros miembros dos mil otros miembros tres mil dólares en comisiones realmente fue increíble y esto es porque estas estrategias que nosotros compartimos son totalmente validadas y nosotros lo tenemos bien estructurado porque por ello estas dos estrategias son nuestras estrategias para escalar los resultados y eso tranquilamente también las puedes estar terminando en tres cuatro días en total en un promedio de diez días tú podrías estar aprendiendo todo lo que necesitas para poder para poder empezar a generar tus primeras comisiones y tus primeros dólares a través de internet con marketing de afiliados si esta es nuestra estructura ya validada de proceso de que funciona muy pero muy bien y realmente a ti en este momento te puede sonar genial y la verdad es que sí ¿no? suena genial ¿cierto? suena genial pero a veces va a haber cosas como esta si te surgen dudas si te surgen preguntas que esto es algo muy común o sea si tú estás aprendiendo algo si tienes un proceso de capacitación lógicamente tú vas a decir wow o sea a mí quizás no me queda tan claro esto o quisiera que me dieran a esclarecer este tema este punto pues no te preocupes porque nosotros tenemos nuestro soporte escrito por Telegram que es un grupo privado de Telegram que es una aplicación que es muchísimo mejor que Whatsapp porque tiene muchísimas más funcionalidades y tú vas a poder acceder a ese grupo privado que normalmente tendría un valor de 197 dólares pero eso no va a ser ese no va a ser el valor el día de hoy ¿sí? pero normalmente es un grupo con muchísima información donde nos apoyamos nos damos estrategias y resolvemos las preguntas y consultas de los alumnos y bien ¿qué pasa si te surgen más dudas? porque puedes decir bien o sea ya me dieron algunas pautas por escrito y todo bien pero yo necesito algo más necesito algo más profundo algo más en lo cual pueda ver la pantalla pueda pueda observar ¿no? pueda observar cómo me resuelven la duda buenísimo buenísimo entonces si te surgen más dudas ¿qué pasaría? ¿sí? no te preocupes porque nosotros tenemos dos mentorías semanales a través de Zoom así como esta donde puedo resolver tus preguntas y te muestro en la pantalla ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿sí? exactamente si tienes una pregunta o una duda tenemos dos mentorías semanales que pueden ser los días o lunes o pueden ser los o pueden ser los lunes o pueden ser los viernes o también los domingos si normalmente tenemos dos sesiones en una sesión potenciamos y reforzamos algún tema del curso de las clases que están en video y en otra sesión solamente de preguntas y respuestas de lo que haya de lo que haya pasado en la semana ¿sí? excelente entonces de esta forma no existe alguna manera no existe alguna forma de que no avances y generes resultados si ya tienes los videos en la explicación tienes un soporte escrito y tienes un soporte también en vivo como este ha sido un soporte totalmente en vivo o sea la única forma es que es así la única manera que no generes resultados es que no veas las clases número dos no preguntes y no asistas a las clases en vivo no hay otra forma de otra forma es validado sí o sí que vas a tener resultados te lo digo de corazón y es mi compromiso porque ya ha pasado así ¿está bien? y es totalmente real pasa así todos los días y además no solo eso sino que quiero brindarte más de tres bonos premios aquí dice tres bonos premios pero son muchísimos más como bono te voy a dar una masterclass de diseño de imágenes o creativos que convierte o sea que permiten que mucha gente venga atraída hacia ti por ese creativo por esa imagen dos son supremamente efectivos ¿qué va a pasar? que a veces tú vas a tener algunos clientes que te van a hacer que van a estar que quieren tu producto que quieren tu curso digital pero quizás por ahí le queda alguna consultita más una duda más y entonces todavía le falta un empujoncito más para poder comprar entonces tú ¿tú qué le dices? hagamos un zoom hagamos una reunión yo te resuelvo tus dudas y debo de esa reunión es muy probable es altamente probable que no esa reunión prácticamente es un porcentaje muy muy alto de que esa venta se realice y esa venta se efectúe ¿sí? excelente buenísimo y número tres pues también tenemos certificados de participación ¿sí? pero también tenemos una un módulo llamado neuroventa efectiva ¿sí? se llama neuroventa efectiva también aquí vas a aprender cómo vender sin vender ¿sí? estrategias para vender sin tener que vender prácticamente simplemente es algo que fluye algo una recomendación sencilla y además familia y esto es lo más importante hay profiliados vamos a reconocer tus resultados ¿sí? no solamente reconocer que has participado en el curso sino que vamos a reconocerte con diplomas con certificados de tus primeros resultados ¿está bien? de todos tus resultados que generes por ejemplo aquí ¿no? certificado y aquí tu nombre imagínate que esté tu nombre aquí por haber logrado más de 100 dólares en comisiones con hay profiliados entonces te vamos a dar tu reconocimiento por tus resultados porque eso es lo que nos importa más que la participación más que estudies el curso que genere resultados y por último el reto que tenemos para ti y es que te reto y te retamos a que con todo lo que aprendes en hay profiliados pues obtengas tu Ipro Black Star que es tu diploma en el cual certificamos que has pasado tus primeros mil dólares en comisiones en la menor cantidad de tiempo ¿está bien? este es el diploma llamado Black Star luego hay el doble el doble Black Star triple Black Star cuando generas dos mil tres mil y así en adelante pero este es el diploma que tú tienes que ganarte con la capacitación de Ipro Afiliado así que a ti que vas a unirte a nuestro programa a nuestra capacitación este es el reto que tienes contigo mismo y tú me has dicho tus motivos ¿por qué? quieres estar feliz contigo mismo quieres cumplir metas quieres cumplir deseos por tu familia por ti mismo ¿entiendes? por tus padres o por tus hijos o hijas entonces ese es tu reto que tienes de unirte a la capacitación pero no solo ver no solo ser personas que ven ¿me entiendes? sino personas que ejecutan y que toman realmente acción así que este es el reto que tienes de corazón te digo lo vas a lograr porque muchas personas ya lo han logrado ¿está bien? y tú vas a ver ahorita a todos a ti ahorita que vas a entrar al programa luego te vas a unir al grupo de Whatsapp ahora mismo perdón al grupo de Telegram ahora mismo y vas a ver que hoy mismo ya hemos publicado varios diplomas varios certificados lo vas a ver ¿sí? lo vas a ver realmente y tú vas a hacer el siguiente entonces si sumamos todo para hacerlo rápido familia si sumamos todo pues vamos a ver que el valor total de todo el método de las mentorías del grupo privado de las masterclases de las certificaciones y los reconocimientos sería aproximadamente en total 1199 dólares ¿sí? sería el valor justo ¿sí? y realmente es un valor totalmente justo de corazón te lo digo ¿sí? es justo pero hoy ¿sí? estaba pensando en que sería muchísimo mejor hacer un descuento por solamente 497 dólares estaba pensando en ello y realmente quiero hacerles una pregunta si tan solo hay profiliados valiera 497 dólares ¿creen que realmente valdría la pena? pues yo les aseguro que sí porque el valor real es 1199 dólares ¿está bien? pero en este caso también muy importante si ustedes tuvieran acceso por 497 dólares ¿creen que valdría la pena? yo les aseguro que sí ¿sí? y es más sería un valor hasta un poco injusto por todo lo que tiene el programa ¿está bien? y es tu momento de verlo o sea de decir si realmente pues es para ti pero sin embargo puede hacer algo muchísimo muchísimo mejor ahora y es lo siguiente yo quiero ayudarte ¿sí? quiero ayudarte a que tengas tus resultados te lo dije aquí te hice imaginar te hice imaginar realmente esos resultados que tú los vas a tener muy pronto ¿está bien? y por eso nuestro compromiso no hay profiliados es darte lo mejor y ayudarte y te voy a dar un cupón de 347 dólares o sea yo voy a poner y el equipo y todos nosotros vamos a poner por ti 347 dólares y en ese sentido si hacemos una resta tú vas a poder acceder al profiliados hoy en este momento únicamente por 150 dólares ¿sí? únicamente por 150 dólares así que es el momento de que tú puedas acceder al programa de que tú puedas participar ¿sí? de nuestra comunidad y empezar a romperla y tomar ese camino corto ese camino en el cual en poco tiempo vas a poder generar resultados y es mi compromiso tu compromiso es el reto ¿sí? y mi compromiso es darte lo mejor en todas las clases y lo mejor en todas las sesiones ese es nuestro compromiso familia y de cohesión te lo digo eso va a pasar y así es como va a ser si no no me atrevería a invitar a tantas personas ya que muchas personas inviten a tantas personas si es que ellas en primer lugar no hubieran vivido esto si es que no hubieran podido vivir el tema de los resultados primero ¿sí? entonces familia este es el momento para que tú puedas unirte a ahí para afiliados unirte a nuestra comunidad y en este momento pues todas las personas que han invitado a los miembros que están aquí en la clase también y nosotros también vamos a enviar podemos ya enviar el enlace para que se pueda unir ¿sí? para que se pueda unir a la comunidad de iPro afiliados y poder participar de todo de toda esta de toda esta comunidad de todo este apoyo de todo esto que estamos creando que es súper súper genial tenemos una garantía incondicional de siete días ¿sí? que esto es súper súper genial y adicionalmente si te unes durante los 60 minutos recuerda que iPro afiliados es un curso es un producto digital tú vas a poder ganar ¿está bien? tú vas a poder ganar muy importante ¿sí? vas a poder ganarte el 80% de comisión para iPro afiliados ¿sí? el 80% de comisión para nuestro programa iPro afiliados el cual tú por cada venta te vas a ganar más de 100 dólares prácticamente te estarías ganando toda la comisión y es una total pero total locura ¿sí? es una total pero una total locura realmente ¿sí? es una total locura entonces bueno ese sería en este caso el beneficio adicional que vas a tener por unirte a nuestra comunidad de iPro afiliados vamos a ver qué hice aquí vamos a ver los comentarios aquí excelente yo lo compré hoy dice Luis buenísimo excelente entonces familia nada muy feliz espero realmente poder contar me encantaría que puedan estar el día de hoy ya formando parte de nuestra comunidad y nada quiero saber si en este momento se encuentran activos si en este momento están pilas si en este momento están con con toda la emoción porque en este momento quiero decirles algo realmente buenazo lo dicen por acá excelente excelente yo lo quiero si lo quiero se puede pagar con otra tarjeta de crédito si se puede pagar yo lo tengo y ya estoy ganando dice iPhone buenísimo es muy bueno dentro de 60 minutos es muy poco uy realmente es que ese es el detalle realmente para poder unirse yo le escribiré excelente Saúl por favor escriban a la persona ella le va a poder poner el enlace ahí si familia a quien le gustan las sorpresas si estamos más se han quedado prácticamente todas las personas totalmente en vivo aquí solamente si a quien le gustan las sorpresas en este momento comentenme aquí abajo a quien le gustan las sorpresas si por aquí nos dicen súper accesible excelente oferta buenísimo esto es de mucho valor nos dice Jenny buenísimo me encanta a quien le gusta las sorpresas excelente familia voy a hacer una voy a hacer algo les dije que iba a ser algo loquísimo si solamente solamente en este momento voy a hacerlo y es lo siguiente y es algo más por haber sido una de las mejores clases que he podido estar en este momento con ustedes en las cuales he podido compartir en las cuales hemos podido han estado totalmente pilas han estado súper activos han estado súper comprometidos vamos a hacer algo adicional ¿está bien? ¿qué les parece? ¿qué les parece ser locuras así que salen de nada? porque familia el día de hoy realmente en este momento me ha llenado muchísimo de felicidad por estar con ustedes poder compartir esta información y más que todo familia ha habido todos casi todos en este momento están aquí todos los mismos que entraron en este momento también están aquí y solamente por eso por su compromiso familia vamos a hacer algo más pero solamente es algo que es solamente para las personas que en este momento están decididas a poder lograr los resultados y a poder romperla así que familia vamos a hacer una locura quiero hacer una locura para ayudarte quiero hacer una locura para que tú sepas que realmente hay profiliados está para ayudarte ¿está bien? y es que en este momento a partir de este momento y voy a poner el tiempo voy a poner aquí los minutos ¿sí? a ver voy a compartirte aquí ¿está bien? ahora sí una de las mejores clases también una de las mejores clases que puedo brindar es que hay algo más durante los siguientes 30 minutos ¿sí? vamos a ver algo más para que tú en este momento decidas ya unirte a los profiliados y puedas vivir esta emoción junto a nosotros sí Luis es necesario que te comuniques y que veas el enlace que ellos van a que ellos van a poner allí ¿está bien? es necesario que comuniques sí, sí, sí claro que sí ya quiero saber ya quiero saber excelente excelente buenísimo Paul mi bro luego conversas conmigo aquí te dejo mi número para que converses conmigo hermano y ahí yo te puedo ayudar en tus dudas y todo lo que necesitas ahí está 1.41 ¿sí? ¿te parece? mi bro Paul buenísimo listo familia solamente durante los siguientes minutos ¿sí? vamos a dar lo siguiente ¿está bien? presten muchísima atención ¿sí? presten muchísima atención familia solamente durante los siguientes minutos van a tener la oportunidad de unirse a Ipro afiliados con un cupón extra pero es un cupón rapidísimo ¿sí? es un cupón extra porque es durante solamente los siguientes 30 minutos y va a ser un cupón del solamente va a ser en esta ocasión un cupón del 5% de descuento ¿está bien? el 5% de descuento para las personas que se unan en este momento a Ipro afiliados ¿está bien? voy a dejar el número del cupón aquí abajo es del 5% para que tomes la decisión de poder unirte a Ipro afiliados entonces vamos a ver aquí y este es el nombre del cupón para todas las personas familia tenganlo en cuenta es 5 es el cupón del 5% y aquí miren yo estoy poniendo la validez solamente miren aquí válido hasta ¿qué 10? hoy 7 10 y 30 son las 10 en punto 10 y 30 de la noche 10 y 30 de la noche guardar aquí listo familia ahí está ahí está ya creer cupón de descuento solamente 5% es 5% y solamente es hasta las familia hasta las 10 y 30 de la noche y el cupón es el siguiente aquí se los pongo abajo ¿está bien? vamos a ver aquí le voy a escribir aquí el cupón es el siguiente ese que está aquí es cupón extra ¿está bien familia? ese es cupón extra escríbanlo ahí ahí está familia buenísimo ese es el cupón ya estoy que lo compro dice familia solamente 30 minutos únicamente 30 minutos para los miembros que según ahora cupón extra o lo van a poner ahí donde dice tengo un cupón de descuento le voy a mostrar cómo lo van a hacer simplemente va aquí a donde dice vamos a ver aquí está le voy a compartir cómo lo hacen van aquí a Hotmart y van a ver que aquí sale bueno aquí me sale de México pero voy a ponerle como manera a Estados Unidos listo dólares 150 dólares ustedes van aquí donde dice tengo un cupón y le ponen cupón extra y le dan apply o aplicar y automáticamente ahí les va a quitar el 5% ¿sí? familia es el momento para que puedan tomar la decisión de unirse ahí profiliados y puedan vivir realmente y como les digo familia este es un emprendimiento ¿sí? este es un emprendimiento este es un emprendimiento en el cual vamos a aprender nos vamos a capacitar y luego de eso ¿sí familia? y luego de eso vamos a en este caso vamos a aprender capacitarnos y poner todo en práctica nadie ha dicho familia que esto es dinero fácil es dinero que nosotros vamos a generar con nuestro esfuerzo con nuestro trabajo ¿cierto? buenísimo excelente familia entonces nada este es el momento para poder unirse y familia yo de todo corazón los felicito a todos los que han estado aquí en la clase no se olviden de estar en las siguientes clases todos los días miércoles de verdad los espero de todo corazón a todos los espero ahí a Luis espero a Hugo lo espero a Paul Vidal mi bro espero el próximo miércoles todos los miércoles a Hugo a Lisette a Giovanna Hernández que nos dice es un programa súper completo buenísimo muchas gracias Giovanna con a Julie a Saúl mi bro Alison Mabel Pipe Pipe Giovanna J.C.O. J.C.López soledad a todos familia los espero de corazón para que ustedes puedan unirse para que ustedes puedan estar también en las siguientes clases que hacemos todos los días todos los días miércoles 8 de la noche hora Perú hora Colombia ¿sí? entonces si tiene alguna pregunta adicional no se olviden de en este caso hacérmela saber por aquí ¿sí? hacérmela saber por aquí en el chat en el chat o si no vamos a ver aquí listo háganme una pregunta adicional vamos a ver o si no las pueden preguntar en los grupos a las personas que ustedes le eh a donde están ustedes ¿sí? ¿dónde están los grupos? buenísimo listo familia por aquí me mando un mensajito voy a silenciar para que no suene excelente buenísimo familia ¿tiene alguna pregunta adicional? ¿quién tiene una pregunta adicional para poder ayudarle? les quedan aquí abajo para poder ayudarles a romperla dice kenny buenísimo hermano pues tú también eres un caso de éxito hay profiliados excelente voy con todo rumbo al éxito voy con todo dice paulina buenísimo excelente buenísimo yo no tengo cuenta bancaria Norma pues la creas la creas la creas y la creas Norma y listo me lo merezco dice Saúl la verdad yo estoy adentro y quiero aprender mucho buenísimo Luis mi hermano ¿dónde puedo ver la grabación? dice Karina Karina la grabación la puedes ver dentro de la puedes ver dentro de dentro de la vamos a pasar vamos a pasar la grabación la vamos a pasar para que te la envíen en el grupo donde estés saludos cordiales dice Saúl buenísimo Emilio dice a poner en práctica todo excelente tengo personalidad yo quiero me la merezco dice Giovanna excelente Giovanna realmente si te lo mereces tú lo vas a poder si te lo mereces tú lo vas a poder realizar te lo aseguro sí o sí buenísimo me mandas la grabación porfa listo ¿se puede empezar gratis para estar en el grupo y saber más? claro que sí bro Pipe tú puedes empezar totalmente gratis mi bro no hay ningún problema buenísimo voy con todo Aldair mi bro vamos a ver te voy a compartir aquí una capturita vamos a ver si por aquí lo tengo hay algunas personas que están preguntando ahí para mostrarles vamos a ver vamos a ver listo bro mira esto es bueno esto soy un poquito aquí están preguntando un poquito sobre la trayectoria sobre un poquito sobre la experiencia me olvidé de eso sí porque familia en realidad siento que lo más importante es lo que ustedes pueden aprender más que quizás quién soy yo sí pero bueno mi nombre es Martín Adán nuevamente estos son algunos resultados nada más muy anteriores una captura de pantalla anterior en este momento ya ha pasado los 100k sí más de 120k aproximadamente en resultados luego de ello también tengo un Instagram donde he ayudado más de 15 actualmente hay más de 16 mil personas en tema de marketing de afiliados de marketing digital y a generar ingresos desde absoluto cero un canal de YouTube donde he brindado muchísimo contenido aproximadamente hace un año y medio sobre todo el tema de marketing digital y generar ingresos online y también una cuenta en TikTok donde vengo generando también contenido para apoyar y ayudar a las personas a que puedan generar dinero por internet sí es un poquito de Aldair mi bro de la trayectoria ahí que me pediste que me comentaste para poder mostrarte esa es mi bro buenísimo ¿cuántos productos digitales recomiendas publicar en el marketplace para empezar a vender ya? Marisela eh recomiendo que puedas ser entre uno y tres porque si haces muchos el detalle es que te vas a desenfocar y lo más importante es el enfoque y guardar las energías en este momento Henry dice muchos éxitos Martín generar el acompañamiento mi bro gracias a ti Henry Saúl a implementarlo aprendido Pipe dice perfecto bueno saberlo de esa manera gracias mi bro explícame sobre la opción de pago en cuotas excelente Jasmine mira si tú lo deseas pagar en cuotas lo único que vas a hacer es vas aquí a la página de pagos te voy a a la página de compra te lo voy a compartir y luego aquí vas a elegir aunque bueno aquí aquí creo que no sale vamos a ver déjame un segundo un segundo voy a ver si aquí se puede o en México bueno depende del país por ahí te va a salir la opción de pagos en cuotas tú solamente pones dos solo se puede hasta dos cuotas si entonces pones dos cuotas y luego de eso automáticamente ya te va a dejar pagar ahí te van a compartir el enlace para que tú puedas pagar aquí vas a poner al costadito dos cuotas y con eso ya vas a poder unirte al programa si y con eso ya vas a poder pagar si Saúl dice gracias por tu aporte bro muchos éxitos éxitos para todo el grupo hermano muchísimas gracias mi bro Cristina dice muchas gracias por tu tiempo Sonia Erika recuerda recuerda tienes que ver tu código de afiliada que la persona vea tu código de afiliada y antes de hacer la compra Dios te bendiga dice Yoli Yoli muchísimas gracias a ti Norma dice feliz y bendecida noche muchas gracias 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 a ti gracias a ti Norma por estar en la clase estoy muy feliz de verdad por compartir esta clase con todos ustedes Sonia vas hacia tu panel tus hot links y al final vas a ver cuál es tu código al final del hot link tú ves cuál es tu código vamos a ver por ejemplo si estás aquí Sonia este es tu código mira este es bueno en este caso este es el mío para este curso de ponte fit este es el código este es tu código de afiliada y cuando la persona esté realizando la compra en la partecita de abajo debe salir el mismo código mira aquí abajito aquí donde dice ref tiene que mostrarte que le sale lo mismo y listo con eso ya lo verificas bien no es necesario pero lo puedes hacer sí o sí te va a llegar igual ¿sí? súper clase dice Dania muchas gracias a ti Dania Eunice dice muchas gracias por las explicaciones muy interesante Yajaira Rodríguez dice bye gracias Yajaira lo máximo ahí tenemos los certificados ya te los enviamos tendremos tendremos acceso a esta clase dice Alejandra Alejandra sí sí está va a estar grabada y se la van a enviar ¿está bien? se la van a enviar a través de los grupos voy con todo muy emocionada desde Illinois abrazos y bendiciones Yoli muchísimas gracias a ti por la confianza de verdad gracias dice Alejandra Andrés Emilio dice gracias por la motivación buenísimo Emilio a darle a darle Emilio ya ya vas una semanita con nosotros Cristina dice gracias por tu tiempo y hay que aplicarlo aprendido excelente ¿qué más? Brice dice muchas gracias por la información emocionada de poder empezar saludos de Guatemala muchísimos saludos para ti Brice y no se pierda la familia las personas también que todos los miércoles son las clases gratuitas no se las vayan a perder agenden eso en su espacio cada semana tocamos un tema diferente Edgar dice muchas gracias Martín feliz descanso estoy emocionada ya quiero empezar dice Giovanna Giovanna de una vamos a darle es el momento es el momento de empezar mejor hoy es mejor hoy siempre mejor hoy que mañana iPhone de Marta dice gracias Martín estuvo buenísimo en la clase muchas gracias a ti Marta Lesslie nos dice a dónde me voy para comprarlo Lesslie en el grupo en el cual tú estás no sé si de Telegram o de WhatsApp ahí van a enviar un enlace por favor únete con ese enlace sí y recuerda aplicar el cupón que todavía estamos con el tiempo que es el cupón extra así se llama simplemente vas a la página de compra y vas aquí donde dice tengo un cupón o I have a cupón vamos a ver por aquí tengo un cupón y acá le vas a poner cupón extra aquí le pones mira introduce el cupón pones cupón extra y le pones aplicar y listo y te va a reducir ahí el monto solamente por los siguientes 15 minutos ya quedan solamente 15 minutos gracias estuvo buenazo dice Ronald Camacho excelente me miró buenísimo un tecito familia porque realmente ya ya casi no había voz gracias a una increíble una increíble enamorada que tengo gracias a Dios que en este momento que se acabó el tecito el agua pues ella me hizo el favor de ir a comprar verdad que es muy increíble ya gracias por el agüita salud salud Martín como es el pago en dos cuotas me despido linda noche linda noche para ti Paulina Kenny ahí les va a salir en la página de compra ahí les va a salir ello no, no lo he visto para todavía todavía buenísimo bueno entonces voy a parar aquí la grabación para que quede ahí la grabación lista ¿sí? para subirla a la clase no, no lo he visto no lo he visto me parece no lo he visto Gracias.